Hola a todos, esta novela no me pertenece todos los derechos a sus respectivos autores, espero que lo disfruten capítulo 201, cruzando la muerte. Lucy bebió agua super mágica y despertó su potencial. En el mar, no lejos de la ciudad de Rogge. Un buque de guerra atravesó las olas azules y llegó rápidamente. Cubierta. Aukiji, que llevaba un abrigo de justicia, miró el cielo de Rogge to un cubierto de nupes oscuras, relámpagos y truenos, sus ojos se entrecerraron ligeramente. La ardilla voladora acompañante estaba un poco sorprendida, ¿quién es la colisión del aquí del conquistador? En este momento. Auge. Un trueno y un relámpago atravesaron el cielo desde las nupes oscuras hasta la tierra, y el cielo fue iluminado por el trueno. El tono de Aukiji era bajo, ¿qué pasó en esta isla? Impulsar. La ruinosa plaza de la ciudad de Rogge. En la tormenta. Quina se convirtió en un rayo, sosteniendo la palabra de Henao, y luchó con Diamanti, Búfalo, Sirka y otros cuadros de la familia Don Quijote. Los dragones están luchando contra Don Flamingo, Crocodile y Vígoro. 5-5-3. Zoro y Sanji se defienden del fuego pesado de Búfalo y Baby 5. Mirando la batalla caótica en el campo. Dasiji no pudo evitar mirar a Smoker a su lado y preguntó. Señor Smoker, ¿deberíamos mirar así y no hacer nada? El fumador mordió su cigarro y miró la situación de batalla en el campo, esta es una batalla entre piratas y piratas. Además, con tu fuerza, ¿qué puedes hacer? Eso es cierto, pero... Tos. Luffy abrió la boca y tosió una bocanada de sangre, su rostro era azul y gris, y su aliento era como un chismo. Usopp, que lo estaba apoyando, parecía aterrorizado, no está bien, aunque el cuerpo se ha recuperado, pero el veneno todavía está allí, ¿qué debo hacer? Zoro, Sanji, Luffy realmente van a morir si esto continúa. Zoro abrió la bazuca voladora, giró la cabeza y le gritó. Date prisa y lleva algo al médico. Doctor, sí. Tienes que encontrar un médico. Usopp, que reaccionó, recogió a Luffy en su espalda, y justo cuando estaba a punto de llevar a Luffy a la ciudad para encontrar un médico. No intentes escapar. Delinger del pez luchador y medio murlo corrió frente a él. Lo pateó en la cara de la mirada horrorizada de Usopp. ¿Qué? Usopp, que no tenía poder para defenderse, gritó y fue expulsado. Luffy en su espalda también salió volando, este es el final. Delinger saltó alto, y el feroz golpe de rodilla de Diari llegó directamente a Luffy debajo. Si este golpe golpea, el HP actual de Luffy probablemente se eliminará a cero. Y en este momento. Koda de pie junto a Nami caminó hacia Luffy que estaba acostado al frente, Nami se sorprendió, ¿Pato? Al ver que se acerca el ataque de Delinger. El ingenuo Pato Koda abrazó su cabeza. Una barrera apareció de repente frente a él y Luffy. Exclamación de cierre e interrogación de cierre. Antes de que Delinger pudiera reaccionar, golpeó la barrera directamente. ¡Bum! Hubo un fuerte estallido. La barrera salió ilesa, pero Delinger recibió el doble de daño que su propio ataque debido a la enorme fuerza de choque. El extremadamente débil Luffy luchó por abrir los ojos, miró al Kodak frente a él, pero, Kodak, ¿me salvaste? Koda ya soltó la mano que sostenía su cabeza, inclinó la cabeza y lo miró, todavía luciendo tonto. Sí, no esperaba que Kodak te ayudara. Una figura apareció frente a Luffy. En trance, el extremadamente débil Luffy pareció ver a un joven noble, misterioso y extremadamente guapo de cabello plateado con diferentes ojos rojos y azules. Jefe. Todavía adolescente, Kahn se puso en cuclillas frente a Luffy. Luffy, ¿tienes miedo a la muerte? Luffy sacudió la cabeza muy levemente y con dificultad. Ya se había dado cuenta. Para convertirte en el rey pirata, no importa si mueres en el camino. Kahn sonrió, luego sacó una botella de agua. Esto se llama agua superdivina, y es un tipo de agua que contiene un fuerte poder de nivel divino, pero sólo aquellos con un corazón puro pueden beberla para ejercer su efecto, de lo contrario es un veneno venenoso. En pocas palabras, si lo bebes, puedes morir, pero también puede estimular tu potencial, borrar el veneno en ti y tal vez permitirte ganar una gran fuerza. ¿Quieres beber? Luffy asintió de nuevo con dificultad. Si puedes vivir o no depende de ti. Dijo Kahn, vertiendo la botella de agua supermágica en su boca. Superdios bajo el agua. Hubo una reacción instantánea. Una serie de fuertes corrientes eléctricas doradas se extendieron por todo el cuerpo de Luffy. Se acurrucó, abrió mucho la boca y dejó escapar un grito doloroso como una bestia salvaje. ¡Ah! Todas las personas que estaban peleando también se sintieron atraídas por sus gritos. Zoro, Sanji preguntó sorprendido. ¿Luffy? Doflamingo frunció el ceño. ¿Qué pasó de nuevo? ¿El veneno ha explotado por completo? Crocodile dijo sombríamente. Ese niño está muerto. ¿Qué? Acompañado por los gritos dolorosos de Luffy, alcanzó su punto máximo. Repentino. Una poderosa coerción explotó repentinamente de él. Siente la poderosa coerción de esa conciencia disuasoria. Los ojos de Crocodile se abrieron. Imposible. Torrebon palideció en estado de shock. Ese tipo incluso tiene las calificaciones de un rey. El sudor frío goteaba por la frente de Smoker. Conqueror, Aki. La cara de Doflamingo estaba tan sombría como el agua. ¿Cómo va esto? Sanji, Zoro, Usopp y otros también se sorprendieron. Punto punto punto. Dasiji dijo sin comprender. ¿Qué demonios pasó? Después del estallido de Aki del Conquistador. Luffy dejó de gritar de dolor y la corriente eléctrica dorada desapareció de su cuerpo. Se quedó allí con los ojos cerrados, su cabello negro ondeando en el viento. En este momento, la lluvia torrencial en el cielo también se detuvo. El sol dorado brilla a través de las espesas nubes. A los ojos de la sorpresa de todos. Vi a Luffy inclinarse lentamente y recogió el sombrero de paja en el suelo. ¿Luffy? ¿Estás bien? Sanji no pudo evitar decir. Luffy presionó el sombrero de paja en su cabeza y dijo. Bueno, todo está bien ahora, perdón por hacerte preocuparte uno, cinco veces. Levantó la cabeza, abrió los ojos y un aura poderosa emanó de él. Me siento bien ahora. Mirando a Luffy, que es completamente diferente de antes. Nami parecía sorprendida. ¿Cómo va esto? Kan dijo con una sonrisa. Rompiendo la muerte, su potencial ha sido completamente estimulado por el poder divino de Chao Sensui. El él actual equivale a unos años más de penitencia. Durante la charla de Kan. Luffy sujetó sus pies y golpeó el suelo con una mano, segunda marcha. Mirando a Luffy que giró en dos marchas, todo su cuerpo se volvió rosado, exudaba ondas de aire ardientes y se envolvió alrededor de volutas de aquí y invisible. Kan sonríe y juega con el gusto. Tal vez en menos de dos años, Joy y Boye vuelva a aparecer en este mar. Capítulo 202, Luffy. Soy el hombre que quiere superarte y convertirte en el rey de One Piece. Al mirar a Luffy en este momento, todos se sorprendieron. Incluso Tashiji podía sentir que algo andaba mal con Luffy en ese momento. ¿Qué le pasa a ese niño? ¿No está envenenado? Cerca dijo bruscamente. Doflamingo también miró a Crocodile con malos ojos, oye, cocodrilo, ¿qué está pasando? Yo también quiero saberlo. Cocodrilo parecía sombrío, pero cuando vio al chico de cabello plateado no lejos de Luffy. De repente le vino a la mente un pensamiento. ¿Lo hizo? Olvídalo, lo mataré. Como dijo Doflamingo, pateó sus pies y corrió hacia Luffy rápidamente. Dejando caer la cuerda de Rufián. Y justo cuando su mano derecha cayó, los cinco hilos de seda que llevaba estaban a punto de penetrar en el cuerpo de Luffy. Luffy desapareció instantáneamente. Doflamingo falló con un disparo. Luffy apareció a su lado. Goma de goma, pistola de chorro. El golpe envuelto alrededor de armamenta que golpeó el pecho de Doflamingo como una bala, haciéndolo retroceder unos metros. Sin embargo, no hizo mucho daño. Pero hizo que Doflamingo se viera diferente. Otros se conmovieron aún más. Smoker abrió mucho los ojos, con una expresión de incredulidad en su rostro, ese niño, realmente repelió ese incidente de Doflaming. Quina también miró a Luffy con sorpresa, además de Conqueror's Awakening, ¿también has dominado armamenta aquí y observación aquí? ¿Cómo es esto posible? Crocodile no puede creerlo, ¿cómo pudo ese tipo mejorar tanto en tan poco tiempo? Nada es imposible. El dragón apareció ante él, un hombre se vuelve más fuerte cuando cruza los obstáculos frente a él. Después de decir esto, el dragón agitó la mano. Gran entierro del dragón de viento. ¡Oh, oh, with! El violento huracán se convirtió en un dragón de viento, mordió a Crocodile de un bocado y luego comenzó a girar rápidamente. ¡Wish! Crocodile es como estar atrapado en un gran tornado con una velocidad de viento extremadamente rápida, incapaz de liberarse, y su cuerpo está siendo constantemente destrozado por el viento fuerte como una cuchilla. Gracias a que es el Sandman de Logia, puede anular una gran cantidad de ataques físicos de lo contrario, solo este golpe lo lastimaría gravemente. Aunque no sé por qué viniste a matarme, pero ahora solo sé una cosa. Por otro lado, Luffy presionó el sombrero de paja, levantó la cabeza, miró a Doflamingo, quien fue derribado por su puñetazo, y dijo. Quiero superarte y convertirme en One Piece. Doflamingo tiene venas azules en la frente, tú. No conoces las alturas del cielo y las profundidades del mocoso. No te pongas demasiado complaciente. Barbió con una patada endurecida de armamenta aquí. Luffy también expulsó sin inmutarse. Las piernas de los dos chocaron. Cich cich. Un rayo negro se tambaleó y el flujo de aire aumentó. Resultó ser otro golpe con la colisión de Conqueror. Pero esta vez fue Luffy quien fue pateado por Doflamingo. Aunque el Aki del Conquistador se ha despertado y se ha dominado la segunda marcha, la fuerza se ha mejorado enormemente, pero la brecha de Aki sigue siendo obvia. Justo cuando Doflamingo estaba a punto de alcanzarlo y darle al arrogante niño un golpe devastador. El dragón apareció a su lado. Fue golpeado por el golpe firme de Longie, y todo su cuerpo voló boca abajo a gran velocidad y se estrelló fuertemente contra las ruinas de una casa en la distancia. Dober. Torrebol dejó escapar un grito. Luego hubo un relámpago frente a él. Diamante fue enviado volando por un corte entrelazado con un rayo. Cuina se convirtió en un rayo y apareció frente a Torrebol en un instante. Thunderbird. Ah. Torrebol se sorprendió, sus ojos se pusieron blancos y cayó con un cuerpo negro chamuscado. Odioso. Cerca, que tenía una voz alta, estaba enojado. Voy a aplastarlos a todos. 733 se derritió en el suelo, y luego, la tierra tembló, y una enorme mano rocosa se extendió desde el suelo, y aboceteó fuertemente a Luffy y su grupo. Mirando la mano gigante que era casi la mitad del tamaño de un cuadrado sobre su cabeza, los globos oculares de Usopp casi salieron. Tan grande. Zoro y Sanji también tenían sudor frío en la frente. Este es el pirata en el Grand Line, tan fuerte. Pisa la pisada. Sosteniendo el mango del personaje Raoji en su cintura, Cuina corrió hacia adelante a un ritmo rápido, luego bajó, saltó alto, miró la mano gigante que caía desde arriba, con ojos extremadamente agudos, técnica de un cuchillo. Trueno extremo, día. Swash. La brillante y hermosa luz del trueno y la luz de la espada brillaron. Esa mano gigante se partió en dos. Exclamación de cierre e interrogación de cierre. Ya fueran los cuadros de la familia Don Quijote, o Zoro, Sanjius o Poesmoquedritasigia un lado, al ver esta escena, sus ojos se abrieron de horror. Capítulo 203, situación mutante, llega el almirante de la marina. Cuina, que aterrizó en el suelo, se puso en cuclillas hasta la mitad, envainando el gran cuchillo afilado con rastros de arco eléctrico que quedaban en su mano. Detrás de ella. ¡Bum! Trozos de escombros tan grandes como casas se estrellaron contra el suelo. Pero, maldita sea, la figura de seca cayó de una gran roca y golpeó el suelo con fuerza. Una larga herida fue cortada en su pecho, goteando sangre, no muy lejos. Dragón golpea y vuela a Doflamingo. Y Luffy saltó al aire, se mordió el brazo derecho y sopló un gran aliento en el brazo, y el brazo derecho se hinchó y se hizo más grande a una velocidad visible a simple vista. Tercera marcha. Toma, puñetazo gigante. Este golpe enreda a Aki y derriba al bambú fantasma vergo del aire con gran fuerza. Sin querer. La situación en el campo se ha invertido dos niveles. Totalmente a favor de los Luffys. Está bien, eso es genial. Dasigi dijo sin comprender. El fumador estaba mordiendo su cigarro, mirando a Luffy que estaba emitiendo calor en el aire, y la declaración que acababa de hacer resonaba en su cabeza. Combina su actuación e identidad. Smoker lo miró de manera completamente diferente desde el principio. Sombrero de paja, no lo dejes ir a Grand Line. Después de que Smoker terminó estas palabras con una expresión severa, su cuerpo fue empujado por el humo blanco, sosteniendo el arma incrustada en piedra marina con diez manos, corrió hacia Luffy en el aire. Dasigi se sobresaltó, señor fumador. Luffy también notó al fumador entrante. Esquivó el ataque de Smoker y dijo enojado, «¿Eres un infante de marina? ¿No son también piratas? ¿Por qué me atacas solo? No debería haber un segundo Luffy en el mar». El fumador mordió su cigarro y dijo fríamente. Serpiente blanca. Una gran cantidad de humo blanco se convirtió en una serpiente blanca y mordió a Luffy. Luffy esquivó en segunda marcha, estiró las manos hacia atrás y luego lanzó hacia adelante usando la elasticidad de la goma. Jet, cañón de asedio. Aunque Smoker usó diez manos para bloquear, todavía fue enviado volando por la poderosa fuerza y se estrelló fuertemente contra las ruinas a su lado. El fumador se levantó de las ruinas y negó con la cabeza, «¿Este tipo realmente se ha vuelto demasiado fuerte? ¿Qué le hizo esa persona?» En este momento. Khan de repente se volvió para mirar en una dirección. Pisa la pisada. El sonido de pasos ordenados vino de la calle de allí. La gente en la plaza dejó de pelear y giró la cabeza para mirar. Un gran número de soldados de la marina armados con armas salieron de la calle y aparecieron en la plaza. El equipo se alineó cuidadosamente y apuntó sus armas a todos en el campo. «¡Oh, sí, no sólo Abenliyaksa y Shichibukai, sino incluso tú estás aquí, Takumi!» Al escuchar la voz familiar, miró a la figura alta que salía del marine. Los ojos del fumador se encogieron. «¿Aokiji?» Aokiji en el abrigo de la justicia también lo vio. Levantó la mano y le sonrió. «¿Oye, no es este fumador?» «Mucho tiempo sin verte». De pie junto a Aokiji, vestido con un traje burdeos y un abrigo de justicia, Ina, que tiene el pelo rosa claro frío y suave partido en el medio, gafas de sol de lentes púrpuras y guantes negros, sostiene un cigarrillo en la boca y corre hacia Smoker» dijo. «Es una pena que sigas siendo el compañero de clase de Ina, y quedaste impresionado por un nuevo pirata que acaba de ir al mar. Ina está avergonzada». La cara del fumador se oscureció ligeramente. Crocodile miró a Aokiji y a los demás, entrecerró los ojos ligeramente, lleno de miedo y vigilancia y dijo. «El almirante de la marina Aokiji y dos vicealmirantes, ¿qué es exactamente lo que Marine está tratando de hacer aquí con una batalla tan grande?» «Escúchalo». Luffy y los demás estaban conmocionados. «Te, te». Usopp parecía horrorizado. Sanji y Zodo parecían sorprendidos. Dasiji miró a Aokiji y a otros con sorpresa escrita en todo su rostro. «Aunque es una infante de marina, esta es la primera vez que ve al almirante desde el cuartel general». Aokiji no respondió a Crocodile, pero miró a Luffy. «¿Eres Luffy, verdad? Conozco muy bien a tu abuelo y a menudo puedo escucharte de él». Luffy se congeló por un momento. «Disculpe». Aokiji miró a Luffy, sacó las manos de los bolsillos de su pantalón y un escalofrío pálido emanó de él. «¿Puedo molestarte para que vuelvas conmigo?» Luffy de repente sintió una ola de peligro final, e inmediatamente abandonó el lugar en segunda marcha a una velocidad súper rápida sin pensar. Al momento siguiente. El lugar donde estaba originalmente fue golpeado por una ráfaga de aire frío e instantáneamente se congeló. «Wosh». Crocodile se sorprendió. «¡Ja ja 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 ja, esto es realmente inesperado!» Doflamingo Zanjang se rió a carcajadas, no esperaba que Marine hiciera una batalla tan grande por ese niño con sombrero de paja, Likian. Ahora está condenado. Después de esquivar por poco el ataque de Woshaosan, Luffy fue cortado en la espalda por la espada de la ardilla voladora y dejó escapar un grito doloroso. «¿Qué? Luffy». Sanji y Zoro se sorprendieron. La expresión del dragón no pudo evitar cambiar. «Luffy». Justo cuando estaba a punto de ir al lado de Luffy, Crocodile y Doflamingo dispararon al mismo tiempo. No lo pienses. Ese niño está muerto hoy. Aunque los dos unieron fuerzas, ninguno de ellos era el oponente del dragón, pero aún podían contener al dragón por un tiempo. Pero frente a un almirante y dos vicealmirantes, no importa cuánto luchen el niño y sus compañeros, será un callejón sin salida. Es inútil incluso si la doncella de la espada del trueno está de su lado. Capítulo 204 «Dragón». «¿Mi hijo es un luchador por la liberación?» Al escuchar las palabras de Lon, Kan tomó un sorbo de vino, sonrió levemente y no dijo nada. Con su cuerpo actual, el hielo de Aokiji no puede representar ninguna amenaza para él, y la resistencia elemental es demasiado alta. En cuanto a Aki, aunque los colores conocedores y armados de Aokiji también son de nivel superior, todavía hay una brecha entre el nivel superior y el nivel superior. Kan está por encima de él tanto en calidad como en cantidad. Además, Kan tiene Conqueror que no tiene, y puede envolver los ataques de Conqueror para aumentar sus ataques. El ataque y la defensa son todos inferiores, y la habilidad no funciona. Aokiji perderá seguro. A menos que pueda desarrollar el poder de su fruta congelada a un nivel más profundo, alcanzando el nivel de ultimate cero, solo hay una pequeña posibilidad de derrotar al Kan actual. Kan miró al dragón a su lado, lo que sucedió esta vez fue creado en gran medida por mí. ¿No me culpas por poner a tu hijo en el fuego? Lon negó levemente con la cabeza, si realmente quisieras hacerle daño, Luffy habría muerto hace mucho tiempo. Miró al chico de cabello plateado a su lado, sus ojos parpadearon y dijo. Luffy, ¿es realmente el Hoei del que estás hablando? Kuna y Nami también volvieron la cabeza para mirar. Kan asintió. Si mi suposición es correcta, debería serlo. ¿Qué demonios significa Hoei y Poei? ¿Hay algo especial en Luffy? Lon estaba un poco perplejo. Kan tomó un sorbo de vino de su copa, miró a Lon y sonrió levemente. ¿Quieres saber? Dragón asiente. Entonces te logré. Bajo el abanico giratorio, la tenue luz amarilla sobre la taberna parpadeaba en el hermoso e inmaduro rostro del joven, haciéndolo aún más misterioso. Lentamente contó la leyenda de Hoei y lo especial de la fruta de goma que Luffy comió. Era la primera vez que incluso el dragón sabía tal cosa. Solo entonces Kuna y Nami se dieron cuenta del gran potencial de Luffy. Fruta del diablo con el nombre de Dios, fruta humana, especies de bestias fantasmas, forma nica, Luffy realmente comió una fruta tan poderosa. Nami parecía sorprendida. Kuna. Pero no parece tan fuerte. Porque todavía está en una forma no despierta. Kan dijo tranquilamente. Una vez despertado, su habilidad se volverá muy... Me recuerda a la escena del despertar de Luffy en el libro original. Kan escupió dos palabras lentamente, pervertido. Tanto Kuna como Nami guardaron silencio. El poder de lo que Kan llamó un pervertido parece evidente. El legendario Dios del Sol, el luchador por la liberación que puede traer alegría a todo el mar, Hoi y Boi, Lom tomó un sorbo de vino y dijo en un tono bajo. ¿Luffy, realmente puede permitirse ese destino? Quién sabe, de todos modos, inevitablemente se ha embarcado en este camino. Kan tomó la botella de vino y se sirvió una copa de vino, también contribuí un poco desde la barrera. El dragón lo miró. Así que hiciste de Luffy el centro de la tormenta. Así es. ¿De qué te sirve? No es bueno, ¿no lo dijiste antes? Solo pensé que sería más interesante, y... Kan sonrió levemente y le dijo al dragón. Los dragones celestiales y los cinco ancianos han dominado el mundo durante ochocientos años, y es hora de que este mundo cambie. ¿No lo crees tú también? Lom lo miró por un momento, luego dijo. No esperaba que tuvieras esa idea. No me malinterpretes, soy diferente a ti, solo quiero ver a esos tipos molestos. ¿Qué necesitas que haga? Bueno, parece que no hay nada necesario. Correcto. Kan pareció recordar algo y le entregó algo al dragón. Lom recogió la insignia dorada frente a él, esta es la insignia que Barba Blanca obtuvo en la subasta. Bueno. ¿Qué es esto? No importa si te lo digo de antemano, esta es la calificación para participar en una competencia. ¿Concurso? ¿Qué concurso? Kan sonrió misteriosamente, esto, lo sabrás pronto. En resumen, manténgalo bien, este es un gran regalo para usted debido a nuestra cooperación y amistad a largo plazo. Al escuchar lo que dijo, Lom miró la insignia dorada de manera diferente y la puso en sus brazos. Después de beber, después de separarse del dragón. Kan tomó a Queen Ainami y dejó a Roge Town con coordenadas infinitas. Ayú en el patio está regando las flores. Repentino. El círculo mágico del círculo de teletransportación emergió en el suelo, y tres figuras aparecieron en la luz aturdida. Mirando a las tres personas que salían de él. Ayú se sorprendió un poco. Hermana Queen Ainami miró a Nami y al chico de cabello plateado junto a Nami con sospecha. ¿No me conoces ahora? Ayú. El chico de cabello plateado la miró y sonrió, escuchar la voz que era infantil pero aún muy familiar. Ayú observó como los ojos de Kan se abrieron gradualmente y su boca se abrió de par en par, con una expresión increíble en su rostro. Hermano Kan. Dentro de la casa. Kan estaba sentado en el sofá, bebiendo té negro humeante en una taza de té de clase alta. Ayú yacía en su regazo, mirándolo con una expresión incrédula. Hermano Kan, ¿por qué te hiciste más pequeño? Es una larga historia, y cambiará pronto. No está mal como lo es ahora. Robin también estaba sentado a su lado, extendió la mano para tocarse la cara y no pudo dejarla, es tan pequeño, tan lindo. Kan la dejó ser frívola. Solo busca la oportunidad de recuperar la cara perdida ahora. Nami miró a Robin y Ayú sentados junto a Kan, ¿son otros miembros? Parece notar la mirada de Nami. Robin volvió la cabeza y sonrió, ¿eres Nami, verdad? Sí, sí. Nami estaba un poco nerviosa y se enderezó involuntariamente. Robin sonrió. No te pongas tan nervioso, somos una familia de hoy, soy Robin. Mi nombre es Ayú, hermana Nami, y es como si yo. ¡Zaoao zao! Ayú sonrió tiernamente. Sintiendo la amistad entre los dos, el tenso corazón de Nami se relajó gradualmente y una sonrisa apareció en su rostro. Yamato y Reiju no están aquí ahora, de lo contrario podría presentártelos. Como dijo Robin, se puso de pie y se acercó a Nami. Es la primera vez que visitas el archipiélago de Sabaody, ¿verdad? De todos modos, déjame familiarizarte con este lugar primero. Entonces por favor. Después. Robin llevó a Nami de compras y, por cierto, la llevó a comprar algo de ropa y necesidades diarias. Ayú se quedó al lado de Kan, hablando con él sobre lo que sucedió recientemente. Después de medio año, tiene mucho que decirle a Kan. Quina no molestó a los dos que eran como hermano y hermana, se dio la vuelta y fue a bañarse. Mientras que Kan y los demás pasan sus días tranquilamente. Noticias de lo sucedido en la ciudad de Rougge. Con la noticia extendida por el mar. Pronto hubo una gran tormenta sombra en el mar. Capítulo 205, La difícil situación de Straward Creu, transacciones del mundo equivocado Grandes noticias. Grandes cosas sucediendo en la ciudad de Asblu Rougge. Este es el titular de las noticias económicas mundiales de hoy, a continuación se muestran varias fotos de la orden de recompensa. Son Crocodile, Doflamingo, Dragón y Luffy. En comparación con la recopilación de estos personajes impactantes, el contenido de los tableros de texto que rodean estas fotos es aún más impactante. Doflamingo y Crocodile, uno de los Shichibukai, aparecieron en la ciudad de Asblu Rougge, solo para matar a un nuevo pirata que acaba de ir al mar. ¿Cómo es esto posible? Oye, el capitán de los piratas del sombrero de paja, ¿no es el sombrero de paja el mono punto de Luffy en la lista de Eruguitos? Sí. No es de extrañar que Doflamingo y Crocodile le dispararan. Dios mío, el líder de la revolución barra ejército, Dragón, también apareció. Y esa sacerdotisa de la espada del trueno, ¿cómo cazar recompensas, por qué se pondría del lado del chico del sombrero de paja? ¿Qué demonios pasó en la ciudad de Rougge? El contenido de la noticia es muy incompleto y parte de la información no ha sido revelada. Por ejemplo, Lond es el padre de Luffy, Quina es miembro de la casa de los 10.000 mundos, aparece Marina liderado por Aokiji, y Khan interrumpe la pierna de Aokiji. 730 no está escrito. Pero el resultado final está escrito muy claramente. El sombrero de paja y sus amigos han escapado y ahora están en la Grand Line a través de las montañas colgantes. Marine también lanzó una recompensa para él y sus compañeros en este momento. Luffy, 47 millones de bailes. Zoro, 31 millones de bailes. Sanji, 29 millones de bailes. Usopp, 11 millones de bailes. Por primera vez, la recompensa total fue de más de 100 millones, lo que es suficiente para demostrar que Marine les concede gran importancia. Y la tormenta que rodea este incidente no es la única. Nuevo mundo. Iwok. Oh. ¿No lo mataron? Ese chico novato. Big Mon come un pastel super grande hecho de fruta del arco iris, con una mirada de asombro, Katakuri. Parece que el dragón de la revolución barra ejército y la doncella espada de la casa del mundo lo ayudaron. Oh. Big Mon levantó la voz ligeramente, ¿O a Jiru va a apoyar a ese niño? Esto sigue siendo sorprendente. Esa persona podría estar planeando algo de nuevo. Cracker dijo con miedo en su rostro. Mamá, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Vamos a enviar a alguien a matar a ese niño con sombrero de paja? Big Mon se metió un gran trozo de pastel en la boca, lo masticó y miró a Katakuri que estaba envuelto en una bufanda frente a él. Katakuri, ¿qué crees que deberíamos hacer? Los ojos de Katakuri brillaron con una luz roja y vio vagamente una escena del futuro. En esa imagen, una figura se encuentra en el cielo como un dios, y debajo están las diez mil caras colapsadas. Katakuri se cubrió los ojos hinchados con la mano, mamá, no creo que ese niño con sombrero de paja sea algo que temer ahora, incluso si no lo hacemos, alguien más tomará medidas para matarlos. Comparado con él, creo que ese tipo es más peligroso. Al escuchar esto, Big Mon estaba un poco insatisfecha, ¿estás hablando así otra vez, Can es nuestro socio muy importante ahora, ¿de qué nos sirve ser hostiles con él? B. No digas más, pan largo. ¿Todavía no está lista mi gelatina de arco iris? Nuevo mundo. Los piratas de Barba Blanca, a bordo del Moby Dick. Barba Blanca, que estaba cubierto de agujas e infundido con medicina, se sentó allí, cerró los ojos y se durmió. Marco sostuvo el periódico y leyó el contenido de arriba. Este niño es el hermano menor del que hace siempre habla, ¿verdad? Si puede escapar de las manos de los dos Shichibukai, tiene una mano. Marco dijo después de terminar de leer. Jots. Principalmente por la ayuda del dragón y la doncella espada. Marco se rió y dijo. Después de todo, todavía es un novato, CFDC. También estábamos muy débiles cuando salimos al mar por primera vez. Tal vez realmente pueda convertirse en un gran pirata en el futuro. La premisa es poder crecer. Varias personas miraron a Barba Blanca. Barba Blanca abrió los ojos en este momento, ojos profundos, no queda mucho tiempo para que ese niño crezca. Marco y los demás se miraron, papá, ¿qué significa esto? Barba Blanca no dijo mucho. Como alguien que una vez supo muchas cosas y la verdad sobre el gran tesoro secreto de Lugie, sabía mucho más que otros. Barba Blanca miró a Marco, ¿hay alguna noticia de hace? Todavía no. Si puedes atraparlo, déjalo regresar. ¿Eh? ¿Qué pasa con Barba Negra? Barba Blanca guardó silencio por un momento y dijo. Encontraré una manera de lidiar con eso. Nuevo mundo. Jugué Red Air Pirates y Veas Pirates durante unos días. Shang se rió cuando escuchó la noticia. Parece que tu plan no funcionó, Kaido. La cara de Kaido estaba sombría, ¿lo arruinaste? El tipo comodín, es un pedazo de mierda. Pelirrojo, no seas complaciente. Ahora que el niño del sombrero de paja ha entrado en Grand Line, ya sea un marine o un pirata, hay más personas que quieren su vida. Cuanto más famoso sea, más morirá. Antes, es sólo el comienzo. Tipos que quieren poner sus manos en el trono pero no tienen poder, no pueden protegerlos solos. Después de que Kaido dijo esto fríamente, se fue con los piratas de las bestias. La sonrisa en el rostro de Shang también se desvaneció. Kaido tenía razón. Una vez que se revela el potencial, los desafíos que enfrenta Luffy son mucho más severos de lo que imaginaba. No sólo los piratas y marines que dijo Kaido, sino también. Gobierno mundial. Después de que Crocodile regresó a Alabasta, inmediatamente ordenó a los miembros del club de trabajo barroco que recogieran los movimientos de los piratas del sombrero de paja. Después de que Doflamingo fue derrotado y regresó a Grand Line, inmediatamente emitió una recompensa en el mundo subterráneo cuando se enteró de que los Strauwad Boys habían entrado en Grand Line. Pon una recompensa por la cabeza de Monkeire y Luffy por 200 millones de bailes. Excepto ellos. Muchos grandes piratas en Grand Line también pusieron a Strauwad Crewe en la lista de matar obligados. Luffy, que acaba de llegar a Grand Line, no tiene idea de lo peligrosa que es su situación. Esta mañana. Khan acaba de salir de la gran cama blanda de Robin. Un panel de aviso apareció frente a usted. Goteo, el as del mundo equivocado. Wallenstein solicitó una transacción, ¿es una transacción? Capítulo 206, El trato con el hada de la espada, la isla de los hombres peces el mundo equivocado. ¿Hace Wallenstein? Khan se sobresaltó, y luego reaccionó, una figura apareció en su mente. ¿Podría ser ella? Dejó la cama y llegó al espacio comercial. Pronto. Un hermoso espadachín con armadura salió de la puerta de luz. Tiene una cabeza de cabello largo dorado brillante e impecable, una figura delgada y una piel blanca y tierna impecable. Como si fuera bendecida por los dioses, tiene una belleza que no es inferior a los dioses. ¿Aquí está? Hianji miró a su alrededor este misterioso espacio que parecía estar en las profundidades de la Vía Láctea. Bienvenido, princesa espada, hace Wallenstein. Sonó la voz del niño. Hace miró hacia adelante. Un chico de cabello plateado estaba parado en el vacío frente a él, mirándola con una sonrisa en su rostro. ¿Lo eres? Mi nombre es Khan y soy el dueño de este lugar. Dijo el misterioso niño. Hace. ¿Me conoces? Vamos a saber un poco, ¿verdad? ¿La espadachín de la familia Loki? De todos modos, siéntete primero. Como dijo el niño, agitó la mano y una mesa redonda dorada y dos sillas aparecieron frente a ellos. Después de que hace se sentó. Él le presentó las reglas de este espacio comercial. Después de hablar. Khan le hizo una pregunta. ¿Qué es lo que más quieres en este momento? Quiero ser más fuerte. Hace dijo sin dudarlo. ¿Hazte más fuerte? Khan la miró y todos los datos actuales de ahí se aparecieron frente a sus ojos. Probablemente porque el mundo equivocado aún no ha llegado al comienzo de la trama, y su nivel actual es LV-5, que aún no ha alcanzado el LV-6 en el libro original. Pero ya es una existencia bastante poderosa en el mundo equivocado. Aunque los aventureros en Arturon World son favorecidos por los dioses, en términos de poder destructivo, no son tan poderosos como el mundo pirata en términos de rendimiento, incluso los mejores LV-6 y L. Tampoco hay un emperador de poder que pueda destruir una isla. Después de pensarlo, ganchasqueó los dedos. Un cuaderno grueso cayó instantáneamente de la mesa frente a los dos. Las notas registran un tipo de arte marcial llamado Seis Formas, que se puede mejorar enormemente al aprenderlo. Los ojos de Hace se iluminaron. Pero aunque estaba naturalmente estupefacta, no era estúpida, rodeó a Khan y le preguntó. ¿Qué necesito a cambio? ¿Tienes algo a cambio? Ahí sí escuchó esto y lo pensó seriamente. La mirada de Khan se movió hacia la espada en su cintura. Hace se cubrió las manos, esta espada, no puedo hacerlo. No estoy interesado en tu espada, solo la miré. Hace lo soltó. Ella negó con la cabeza hacia Khan, no puedo pensar en nada para intercambiar. Además de los artículos, también hay accesorios y habilidades disponibles. ¿Se pueden intercambiar habilidades? Los ojos de Hace se iluminaron. Ciertamente. Entonces lo cambiaré con mis habilidades con la espada. Hace dijo sin dudarlo. Está bien. La transacción es exitosa. Además de este intercambio de habilidades con la espada por habilidades físicas, Khan más tarde intercambió otras cosas con Ais y por muchas cosas en el mundo equivocado, como equipo, piedras mágicas, libros de habilidades y similares. Aunque no sorprendió a Khan, fue una transacción muy agradable que satisfizo a ambas partes. Después de cerrar la transacción. Khan dejó el espacio comercial. Encontré a Quina que se levantó temprano para practicar espadas en la sala de gravedad, y le di el mástil que registró las habilidades con la espada de Aisy. En el momento en que Quina lo tocó, de repente entendió todas las habilidades con la espada registradas en él. Inmerso en ella. Khan no la molestó, ven a la cocina. Saqué ingredientes del mundo gourmet e hice algunos desayunos. Nami y los demás también están conectados uno tras otro. Huele tan bien. La cara de Nami estaba encantada. Ayu, que llevaba una gorra de noche, también se sorprendió. Ah, la cocina del hermano Khan, no la he tenido en mucho tiempo. Entonces come más hoy y ve a lavarte. Si tilde tilde. Nami se sentó a la mesa y le preguntó a Khan. ¿Todavía no se han levantado la hermana Robin y Quina? Bueno, de todos modos, comamos primero. Después del desayuno. Khan detuvo a Nami y le dio algunos libros de magia y algunas pociones para aumentar la magia. Nami está muy emocionada. Voy a intentarlo ahora. Después de hablar, regresó rápidamente a la habitación. Hermano Khan, ¿qué estamos haciendo ahora? Ayu levantó la cabeza y le preguntó a Khan. H.M.M., déjame pensarlo, ¿qué tal ir a la isla de los hombres pescadores? Ha pasado mucho tiempo desde que no he estado allí. Está bien, está bien. No he visto a la hermana Shiraoshi en mucho tiempo también. Cero. Vámonos entonces. Entonces Khan llegó a Ayu a través de coordenadas, desde el archipiélago Sabaody hasta la isla de los hombres pescadores. Aquí vi a Reizu, Yamato y Shiraoshi a quienes no he visto en más de medio año. Se sorprendieron al ver a Khan encogerse, pero rápidamente aceptaron el hecho y se frotaron la cara con gran emoción. Ah. Esta sensación táctil. ¡Qué bomba Q! Este es Reizu perizcando la cara de Khan. En serio. La cara del maestro Khan es tan suave. Aquí está Shiraoshi tocando la cara de Khan con su dedo. Froto mi frotamiento. Este es Yamato frotando su cara contra la de Khan, ¿oye, casi has terminado? Pero, antes de que Khan pudiera terminar sus palabras de resistencia, Yamato lo levantó y enterró su cabeza en una suave masa de nieve. De repente se quedó en silencio. ¡Ah! La hermana Yamato es tan astuta que yo también quiero abrazarla. Shiraoshi hinchó sus mejillas y gritó para arrebatar a Khan de los brazos de Yamato. Ayu se rió alegremente. La multitud se rió y se rió. Pero es diferente de su pausa y relajación. Luffy y los otros que irrumpieron en Grand Line están ahora bajo asedio. Pede. Si algo sucede, se debe un turno y se compensarán dos turnos mañana por la mañana. Capítulo 207, ¡Qué existencia tan poderosa! ¡Bum! 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 Tras otro, los proyectiles explotaron cerca de Goy y Merri, haciendo que el mar creciera y el barco temblara violentamente en las turbulentas olas. ¡Shua! El cuchillo brilló. Las tres balas de cañón que volaban en el aire se abrieron y explotaron en el aire. Zoro, que cayó a la cubierta con un par de cuchillos, temblaba violentamente bajo el viento caliente de la explosión. Apretó los dientes, miró el barco pirata detrás y dijo. ¡Maldita sea! Es interminable, ¿cuánto tiempo nos perseguirán esos tipos? Chico de sombrero de paja, ni siquiera intentes huir. En la proa del barco pirata había un giamie extrañamente vestido, ni masculino ni femenino, con un traje de cisne. ¿Quién eres? ¿Por qué nos persigues? Luffy sacudió la bala de cañón y gritó enojado allí. Soy el señor 2 de las obras barrocas, Bentham. Vine a tomar tu cabeza por orden del presidente. Él. Como dijo Bentham, saltó alto del barco pirata y aterrizó en Going Mary. 490 mira mi boxeo travesti. Giró sus pies, como bailar ballet, y giró rápidamente hacia Luffy y los demás. Es justo a tiempo. Al ver tu cara, casi escupó la comida de la última noche, mírame echarte. Sanji, que había estado molesto durante mucho tiempo, dio un paso adelante para encontrarse con él con una cara enojada. Las piernas de los dos chocaron a gran velocidad. Y no he jugado por un tiempo. Luffy pareció sentir algo, y de repente giró la cabeza para mirar en otra dirección. Un buque de guerra apareció de repente en el mar. Frente al buque de guerra había un hombre capaz con cabello corto y blanco y un cigarro en la boca. Lo encontré. Smoker miró a Going Mary en la distancia, no intentes escapar esta vez. Hombre ahumado, ¿ese tipo está de nuevo? Luffy se rascó la cabeza angustiado. Zoro miró a Sanji. Oye, pervertido, deja de jugar, te vas a resbalar. No necesitas decirlo. Como dijo Sanji, el poder de patear aumentó instantáneamente, y la situación original de igual fuerza se rompió repentinamente. Bentham fue pateado y voló, golpeó su cabeza contra la barandilla, explosión. Toda la persona se desmayó directamente. Oye. ¿Quién te dijo que lo echaras? No me dijiste que dejara de jugar. Deja de decir tonterías, tíralo hacia atrás rápidamente. Wosh wosh. Varios proyectiles volaron. Árbol. 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 Eso es demasiado tarde. Usop abrazó su cabeza y gritó. Zoro apretó los dientes. De ninguna manera, huyamos con él. Ver cómo se llevaban a su capitán. Todos en el barco pirata Von Klein estaban estupefactos. Barco, capitán. Eso es todo. Luffy y su pandilla fueron perseguidos por el marina liderado por Smoker, por lo que tuvieron que escapar con Bentham, y escaparon durante mucho tiempo antes de que finalmente se deshicieran de Smoker. Y en el camino para escapar. Descubrieron que Von Klein era inesperadamente un buen tipo, y también era agradable con ellos, y el grupo cambió rápidamente de enemigos a socios. Hay una isla por delante. Usop, que sostenía un telescopio, estaba sentado en la proa del bote y dijo con una mirada de sorpresa. Sucede que los suministros en el barco casi se están agotando, así que vayamos allí para reponer. Dijo Sanji. Pero Bentham reconoció la isla. ¿Realmente vas a ir a esa isla? Zoro, ¿qué pasa? Eso es Little Garden. ¿Pequeño jardín? Luffy estaba un poco sorprendido, ¿qué nombre tan extraño? Von Klein les dijo algo sobre esta isla de gigantes. Después de enterarse de que hay muchas bestias enormes y dos guerreros gigantes en la isla, Luffy se interesó aún más. Entonces tienes que comprobarlo. Usop se desanimó en vano. Un grupo de personas se dirigió directamente a Little Garden. En camino. Zoro le preguntó a Von Klein por qué tenían que dispararle a Luffy. Bentham se veía increíble, no lo sabes. ¿Qué sabes? Luffy parecía aturdido. Bentham sacó una lista de diez hombres, este es este. ¿Qué es esto? Luffy lo tomó y gritó un nombre en él. ¿Eh gustas? Cabrito. Kira. ¿Roronó a Zoro, eh? ¿Tiene el nombre de Zoro? ¿Alrededor? Zoro se congeló por un momento. Hawkins. Traque. Cavendish del caballo blanco. Skulachman Arpon. Joyería Bonney. Monkey. D. Luffy, ¿tienes mi nombre? También. Puño de fuego, as, as. ¿El nombre de Ace también está en él? Bentham estaba un poco sorprendido, oye, sombrero de paja, ¿conoces ese as del puño de fuego? Por supuesto, Ace es mi hermano mayor. Luffy dijo con una cara, por supuesto. Bentham se quedó atónito por un momento, luego abrió mucho la boca, eh. Ese puño de fuego es tu hermano mayor. Bueno, pero no es biológico, somos hermanos jurados. Luffy sonrió. Hola, Ladyboy. Sanji encendió un cigarrillo y le preguntó a Bentham. ¿Cuál es el significado de esta lista? ¿Por qué están los nombres de Luffy y Zorbella en él? Usopp también tenía curiosidad. Bentham se recuperó de su sorpresa y explicó. Los diez nombres en esta lista son diez personas llamadas supernovas. Según la profecía de alguien, el futuro One Piece será una de estas diez personas, tan pronto como salió esta declaración. Luffy, Zoro y otros se sorprendieron. ¿El futuro One Piece? Usopp murmuró. Zoro y Sanji miraron a Luffy al mismo tiempo. Luffy miró los otros nombres en la lista en su mano y sonrió. Eh, he, he, Madre Sanji también entendió ahora, ya veo, porque Luffy puede convertirse en el próximo One Piece, por lo que Marine o Shichibuka se quitarán la vida. No son solo ellos, me temo que todos los tipos que quieren convertirse en One Piece en todo el mar deberían ser disparados por las personas de esta lista. Zoro dijo con voz profunda. Usopp entró en pánico, no es terrible. Bueno, apesta. Sanji exhaló humo y miró a Zoro. Pero es extraño que el nombre de tu tipo con cabeza de alga verde aparezca en esto. Zoro lo miró. ¿Estás celoso? ¿Eh? ¿Celos? ¿Quién estaría celoso de ti? No hay un chico aquí. La recompensa es más baja que la mía, y el tipo cuyo nombre no está en ella. Bastardo. Los dos se miraron y se enfrentaron de nuevo. Usopp, por otro lado, estaba más preocupado por otro asunto. Le preguntó a Bentham. ¿Quién diablos hizo esta lista? ¿Sólo hay una persona en todo el mar que puede hacer este tipo de cosas? Bentham dijo lentamente. Luffy y otros lo miraron. Eso es. El gerente de la tienda de Wangiewu, el legendario hombre de negocios de cabello plateado. Luffy y los demás se sorprendieron cuando escucharon esto y se miraron. Sanji preguntó. ¿Esa persona de la que estás hablando se llama Khan? 4, 9. ¿Qué, no sabes esto? Escucha las palabras de Bentham. Varias personas estaban un poco sorprendidas. ¿Es realmente el jefe, pero por qué haría tal cosa? Luffy miró la lista en su mano y se preguntó. Zoro miró a Bentham. Oye, Xiao Feng, ¿sabes algo sobre él? Todavía sé algo. Cuéntame la historia. Así que Bentham contó todo lo que sabía sobre Silvera y Red Merchant. Incluyendo sus viajes por todo el mundo, dejando todo tipo de leyendas y rumores en Grand Line, una carta de invitación invitó a las principales potencias de la mayor parte del mar, creó un evento de subasta que sacudió el mar y declaró la guerra al gobierno mundial y a la marina, después de eso y de repente desapareció. Pero, aunque Luffy y los demás sintieron que Khan era inusual cuando estaban en Rogetown, podrían adivinar que era una especie de pez gordo. Pero hasta entonces. ¿Simplemente entienden? Ese joven de cabello plateado que había estado con ellos durante un mes, era una existencia tan poderosa. Capítulo 208 Adiós Rebecca, Scarlet Devolt La isla de los hombres pescadores Ciudad Palacio del Dragón Dentro de la enorme habitación donde estaba Shiraoshi Shiraoshi, que tiene 14 años este año, ya es mucho más grande que Mecaro el tiburón. ¿Eh? Maestro Khan, ¿se va de nuevo? Shiraoshi miró a Khan con entusiasmo, está bien. Khan le dio unas palmaritas en la cabeza y le sonrió, volveré pronto. El maestro Khan es un mentiroso, dijiste lo mismo la última vez. Shiraoshi se echó a llorar, como si estuviera a punto de llorar. Incluso Reiju y Yamato no pueden soportar la mirada que me hace sentir lamentable. Si un hombre como Sanji con caballerosidad lo ve, definitivamente usará sus pies de diablo en llamas para matar a cualquiera que la haga llorar. Khan, la última vez fue una sorpresa, esta vez prometo volver pronto. Shiraoshi lo miró con ojos llorosos. ¿En serio? Realmente, realmente, por cierto, la próxima vez que venga aquí, te llevaré afuera para echar un vistazo. ¿No siempre has querido ver el sol real a los 25? Escucha lo que dijo Khan. Shiraoshi de repente se sorprendió, maestro Khan, ¿es cierto lo que dijo? ¿Realmente puedes llevarme al mar? Después de obtener una respuesta afirmativa. Shiraoshi estaba tan feliz como un niño, abrazó a Khan y se frotó la cara con fuerza contra la cara. Genial, genial. Me gusta más el maestro Khan. Al ver que Shiraoshi estaba tan feliz, Reiju y Yamato no pudieron evitar mostrar una sonrisa en sus rostros. Yayu, que tenía sueño después del almuerzo, dormía profundamente en la espalda del tiburón Mecaro, con una mancha de cristal colgando de la esquina de su boca, y todavía estaba hablando mientras dormía, hermano, yo también quiero comer. Al día siguiente. Khan tomó a Yamato y Reiju, y Ayu dejó Dragon Palace City y llegó a Dressrosa en New World a través de cualquier puerta. Entre los hermosos campos de flores en Dressrosa. Una hermosa chica con cabello rosado atado en una cola de caballo está perfeccionando sus habilidades con la espada con una espada larga. Wash. Una ráfaga de viento sopló hacia ella detrás de la niña. ¿Cómo notó algo? Los ojos de la niña se congelaron, o Shijian cortó detrás de ella sin dudarlo. ¡Clan! La espada larga y la barra de hierro chocaron entre sí, y el fuerte viento disperso enroló las flores circundantes. ¿Gente? La niña dijo con frialdad. La figura alta parada frente a ella con una gran barra de hierro y fuecos de madera. Bueno, el manejo de la espada y las diez mil estrellas han mejorado mucho. Escucha esa voz femenina familiar. La niña pareció pensar en algo, sus ojos se abrieron ligeramente. La varilla se aleja. Una cabeza de cabello largo blanco degradado y un par de cuernos de diablo rojo se dibujan en los ojos. Yamato le dijo a la niña con una sonrisa brillante. Oye, mucho tiempo sin verte, Rebeca. Yamato. Rebeca se sorprendió. ¿Cómo llegaste? No soy el único aquí. Yamato se volvió hacia un lado, revelando a las tres personas detrás de él. El lindo y pequeño Ayu, Reiju con un par de piernas largas, y, un niño de cabello plateado que parece tener doce o trece años parado entre ellos. Cuando Rebeca los vio a los tres, se sorprendió gratamente. Hermana Reiju, Ayu, ¿tú también estás aquí? Y también. Miró al chico de cabello plateado parado entre los dos y dijo con cierta incertidumbre. ¿Kan, hermano mayor? Es bueno que puedas reconocerlo. Kan le sonrió y dijo. Rebeca, mucho tiempo sin verte. Más. Dentro de la cabaña en el campo de flores. Kan, Yamato, Reiju, Ayu y Rebeca se sentaron alrededor de una mesa de madera. ¿Es realmente el hermano mayor de Kan, cómo te volviste así? ¿Estás enfermo? Rebeca miró a Kan y no pudo evitar preguntar. Reiju cruzó los brazos y dijo. Nuestro gerente de tienda es el mejor médico del mundo, así que es imposible que se enferme. Así es. Yamato descansó las mejillas. Si es posible, probablemente sea porque comiste algo mal, ¿verdad? Es así. No escuches sus tonterías, no es nada serio de todos modos, no te preocupes. Cuando varias personas estaban hablando. Scarlett, la madre de Rebeca, se acercó con una olla grande de estofado. Está bien. No esperaba que Kan se convirtiera en un niño. Me sorprendió mucho cuando lo vi por primera vez. Usando un delantal, dijo Scarlett, se sentó en la mesa de madera, miró a Kan frente a él y dijo con una sonrisa. Pero la apariencia actual del señor Kan es realmente demasiado linda, me hace querer tener otro niño. Los ojos de Kan se iluminaron cuando escuchó esto, y se señaló a sí mismo y dijo. ¿Cero noventa? Estado. Estado. Los puños de Yamato y Reiju aterrizaron en su cabeza casi simultáneamente. Duele tanto, ¿qué estás haciendo? Al ver esta escena, Escaleta sonrió muy feliz, no tengo opinión. Rebeca se sonrojó, madre. Aunque quiero decir eso, Kiruz probablemente no estará de acuerdo. Scarlett dijo, mirando a Yamato y Reiju junto a Kan con gran interés, señor Kan, ¿no tiene a alguien más hermoso a su alrededor que yo? Yamato y Reiju se sonrojaron, y ambos bajaron la cabeza. ¿O Rebeca también está bien, le gustaste hace mucho tiempo, e incluso dijo que se casaría contigo conmigo? ¡Madre! Rebeca gritó avergonzada. Está bien, está bien, no hablemos, comamos juntos, nos habrá bien cuando haga frío. Kan miró a Scarlett. ¿Dónde está Kiruz? Tresrosa no es pacífica durante este periodo. Está muy ocupado como capitán del ejército de guardia y no ha regresado en varios días. No lo esperes. Es. Capítulo 209, Ciro, lo siento mucho todos charlaron mientras comían. Rebeca le preguntó mucho a Kan sobre la situación actual en el extranjero, y se puede ver que está llena de anhelo por el maravilloso mundo extranjero. Y le preguntó a Kan si podía llevarla al mar con él. Y antes de que Kan aceptara, Scarlett negó con la cabeza. No, no estoy de acuerdo, y tampoco lo harán tu padre y tu abuelo. Rebeca estaba perpleja, ¿por qué? Scarlett dijo sólo cuatro palabras, demasiado peligroso. Rebeca replicó, me he vuelto más fuerte y capaz de protegerme. Ni siquiera puedes vencer a tu padre, así que no digas esas cosas. Las palabras de Scarlett la ahogaron. Rebeca ya no dijo nada, simplemente se enterró en su comida. Después de la cena. Kan, Yamato y los demás encuentran a Rebeca, que es infeliz en el campo de flores. Reiju. Parece muy decepcionada. Yamato asintió, puedo entender ese sentimiento. Ayu tiró de la ropa de Kan y susurró. Hermano Kan, ¿hay alguna manera de que pueda ayudar a la hermana Rebeca? Tan problemático. Kan se rascó la cabeza y se acercó a Rebeca que estaba sentada en el campo de flores. No seas infeliz, siempre y cuando te vuelvas más fuerte que Kirus. Rebeca lo miró de repente, ¿real? Ciertamente. ¿Tomará mucho tiempo? Unos meses si te esfuerzas lo suficiente. Los ojos de Rebeca se iluminaron de repente y su decepción desapareció. Se puso de pie abruptamente y volvió la mano hacia Kan. Genial. Oye, déjame ir. Aunque Kan lo dijo, estaba pensando en su corazón. No te he visto en mucho tiempo, este tipo realmente crece muy rápido. Noche. Ah. ¿Qué hay de todos? Scarlett se sorprendió cuando vio que Kan era el único en la mesa. Kan. Todos fueron a entrenar a Rebeca. Sí. Excepto Yamato y Reiju. Incluso Ayu se unió a la diversión y participó en ella. Ella es responsable de conducir a las bestias y asediar a Rebeca para perfeccionar su sentido del conocimiento. ¿Entrenamiento especial? Scarlett se sentó, un poco perpleja, ¿qué? Kan no tenía la intención de ser malo, así que lo contó todo. Scarlett se cubrió la boca y se rió entre dientes un par de veces después de escuchar. Es un poco difícil superar a su padre en unos meses. Sin contar a Kan y los demás, Kirus es en realidad la persona más fuerte a este país, un hombre con un increíble récord invicto de 3.000 juegos, un héroe legendario en la arena. ¿Cómo podría Rebeca superarlo en sólo unos meses? Kan sonrió, en resumen, lo sabremos en unos meses. Los dos no dijeron mucho al respecto. Scarlett miró las sultuosas comidas en la mesa, parece que cocinei demasiada comida hoy. Está bien, estoy listo. ¿En serio? Eso es realmente útil. Por cierto, tomemos una copa hoy. Este es mi propio vino. Por favor, pruébalo. Entonces no seré educado. Dentro de una cabaña de troncos bajo luces brillantes. Los dos comieron y bebieron. La mitad del vino ha terminado. Con las mejillas rojizas, la borracha Scarlett dejó su vaso y suspiró, Rebeca creció en un abrir y cerrar de ojos, y yo también envejecí. Recientemente, puedo sentir claramente que mi piel es mucho más áspera que antes. Se tocó la mejilla y miró a Kan enfrente con un rastro de envidia, pensando en ello de esta manera, Realmente te envidio, Kan, te has vuelto tan joven y realmente quiero ser tan joven. Y... se puede hacer. La ligeramente borracha Scarlett levantó la cabeza, ¿eh? Kan, que estaba lleno de platos frente a él, sacó una botella de poción que emitía una luz verde brillante con su revés. Escarlata. Esto es... Una poción mágica que puede hacer que las personas sean más jóvenes, The Autifying.potion. Los ojos de Scarlett se iluminaron ligeramente, si alguien más hubiera dicho eso, ella podría haber dudado de su veracidad, pero si hubiera sido Kan, esa sería una historia diferente. ¿Por qué es el maestro detrás de escena de la casa de los diez mil reinos, un legendario hombre de negocios de cabello plateado que posee innumerables tesoros raros? Una cosa tan preciosa como esta no debe ser gratis, ¿verdad? ¿Qué necesito intercambiar? Kan miró el vino frente a él y dijo con una sonrisa, ¿Qué tal diez botellas de este vino? ¿Está bien? Kan le entregó la poción en su mano. La Scarlett ligeramente borracha ni siquiera lo pensó, con ojos ardientes, descorchó la botella y se la bebió. Y después de que ella lo bebió. Sucedió una escena milagrosa. Rayos rosados de luz cruzaron su cuerpo poco a poco, y su piel se volvió como una niña a una velocidad visible a simple vista, llena de elasticidad. Lirezao, Scarlett volvió a abrir los ojos, todo su cuerpo era completamente nuevo. Pero ahora se ve un poco extraña. La mirada como si estuviera completamente borracho hizo que Kan pensara que había tomado la poción equivocada. Sin embargo, esta poción de belleza también es la primera vez que Kan la usa, y no sabe exactamente qué sucederá después de beberla. Llamada. Sopla una ráfaga de viento fragante. Kan levantó la vista. Señora. Scarlett, que parecía estar completamente borracha, puso las manos sobre la mesa, se inclinó, exhaló hacia Kan y dijo. Un regalo tan precioso, el vino solo no es suficiente para agradecerme, ¿es mejor? Después de escuchar. Un pensamiento apareció en la mente de Kan. Pluma de ciro. Lo siento mucho. Capítulo 210, El sexto empleado de Mirial Real House, La tripulación del sombrero de paja que actúa por el tesoro. A la mañana siguiente fue Kan quien preparó el desayuno. Bébelo. Esto es. Rebeca miró la poción mágica frente a ella con algunas dudas. Estas pociones aumentan tu fuerza, velocidad y resistencia. Los ojos de Rebeca se iluminaron cuando escuchó las palabras, e inmediatamente bebió todas las botellas de medicina. Realmente, siento que se acerca el poder. Estaba muy emocionada. Parece que siento que me he vuelto más fuerte de repente. Entonces intentémoslo. Kan dijo, volvió la cabeza y dijo, Reiju. Viniendo. Como dijo Reiju, sus ojos cambiaron, pateó sus pies y corrió hacia Rebeca. Rebeca balanceó apresuradamente su espada para bloquearla. ¡Bum! El puño derecho de Reiju golpeó su espada, y el poderoso impacto empujó a Rebeca hacia atrás más de 10 metros. Sus manos que sostenían la espada temblaron aún más. ¿Lo sientes? De pie donde estaba originalmente, Reiju puso sus manos en sus caderas y le sonrió. Pero, este es casi el peso de la espada de Kiruz con todas sus fuerzas ahora. ¿Es padre tan fuerte? Rebeca dijo aturdido, que no se lo tomó en serio en el combate anterior. Bueno, no hay necesidad de preocuparse. Yamato se acercó y puso su mano sobre el hombro de Rebeca. Todavía hay mucho tiempo, con nuestra ayuda definitivamente te volverás más fuerte pronto. Bien, compra 8 cajas. Atrévete a dejarme venir. Pero mirando la mirada de Rebeca llena de expectativa y esperanza, Khan no dijo nada. Aunque no es difícil superar a Kiruz en unos pocos meses, los ejercicios simples por sí solos no son suficientes para su nivel actual. En primer lugar, además del entrenamiento de la esgrima, lo más importante es dejarte dominar aquí en poco tiempo. Rebeca estaba un poco confundida. ¿Aki? ¿Qué es eso? Una fuerza formada por la combinación de sangre y voluntad. Yamato levantó su brazo derecho y armamenta ki se endureció. Ah sí. ¿Está expuesta a Aki tan temprano? ¿Puede hacerlo? Reijuniró a Khan y dijo. No te preocupes. Khan shasqueó los dedos y sacó un cualerno grueso del espacio comercial. Esta es la nota que yo, FK, escribí toda mi experiencia en la práctica de Aki, digamos que es el libro de Aki, que registra los métodos de entrenamiento de Aki en detalle. Como dijo Khan, le entregó el cualerno a Beca. Te prestaré esto por el momento. Rebeca lo tomó con ambas manos y dijo con ojos firmes. Trabajaré duro. Está bien, continuemos el entrenamiento especial, Ayu. Entendido. A Hian, vámonos. Acompañado por la voz nítida de Ayu, dio órdenes. Un enorme tigre dientes de sable sentado a su lado abrió la boca y rugió, y corrió hacia Rebeca. Rebeca se defendió con su espada. Una persona y un tigre luchan juntos. Presta atención a la izquierda. Saca la espada más rápido. No lo dudes. Yamato y Reiju señalaron a un lado. Khan, por otro lado, se acostó en el campo de flores, con las manos detrás de la cabeza, y miró hacia el cielo azul. Cuenta el tiempo. Ya es hora de empezar esa cosa, hermano Khan. Ayu bajó a su lado, sus pantorrillas arriba y abajo. ¿Qué pasa, Yu? Tengo curiosidad por una cosa. ¿Qué pasa? ¿Por qué la hermana Nami es séptima, no debería ser sexta? Ayu preguntó con curiosidad. Porque ya hay personas en sexto lugar. ¿Ya lo has hecho? ¿Quién es? ¿Lo he visto? No. ¿Qué tipo de persona es él? En términos de identidad, ella es la misma que Shiraoshi, una princesa, la princesa del país del desierto. Al mismo tiempo. Paraíso en la primera mitad de Grand Line, el país desértico, a la basta. En el pueblo lleno de arena amarilla. Un hombre misterioso con una capa apareció frente a Luffy y otros. ¿Eres Straward Creu? Escuche el ruido nítido de debajo de la capa. Luffy parecía cauteloso, ¿nos conoces? Usopp tembló de miedo. ¿Podría ser el enemigo otra vez? La mano de Zoro ya estaba en el mango del cuchillo. No te preocupes, no soy tu enemigo, solo quiero pedirte un favor. Como dijo el hombre, levantó la capa sobre su cabeza, revelando una cabeza de noble cabello azul sin impurezas y el rostro de una joven hermosa y conmovedora. Alrededor de su cuello hay un colgante con sexto grabado en él. Mirando a la hermosa chica que mostró su verdadero rostro frente a ella, los ojos de Sanji de repente se convirtieron en amor, ¡qué linda vista! La niña les sonrió y dijo, mi nombre es Nefeltari Didi, la princesa de Alabasta. ¿Puedes llamarme Didi? Ah, la princesa de Alabasta. Usopp abrió mucho la boca en estado de shock. Zoro también estaba un poco sorprendido. Luffy se preguntó, ¿qué quiere la princesa de este país de mí? Quiero que me ayudes a deshacerme del cáncer en este país, cocodrilo de arena, cocodrilo de arena. Viví habla increíblemente. Luffy, los ojos de Zoro Sanji estaban enfocados. Después. Varias personas encontraron un restaurante. Mientras comía, escuché a Vivi describir lo que Crocodile estaba haciendo en este país. Luffy hinchó las mejillas y preguntó mientras masticaba. ¿Pero cómo nos encontraste? Porque tienes rencor contra Crocodile, ¿verdad? El enemigo de un enemigo es un amigo. En comparación con otros piratas, sin duda eres más confiable. Zoro. ¿Qué pasa si no decimos que sí? Así es, no necesitamos enfrentarnos a un tipo tan aterrador solo para ayudarte. Usó Pizoeco. Oye, ustedes dos, muéstrenme un poco de respeto por la señorita Vivi. Vivi pensó por un momento y les dijo. Si me ayudas, después del éxito, puedo darte todos los tesoros que Crocodile ha recolectado a lo largo de los años. Ese es un gran tesoro. ¿Tesoro? Los ojos de Luffy y los demás se iluminaron. Si quieres decir lo que más les falta ahora, por supuesto que es dinero. Ahora solo quedan decenas de miles de baileys a bordo, y ni siquiera pueden comprar ingredientes básicos, y mucho menos Luffy, que come tanto, y Zoro, que a menudo necesita comprar vino. Luffy tragó con fuerza la comida en su boca, es bueno. Por el bien del tesoro, estoy de acuerdo con esta transacción. Oye. Luffy. Mientras sea la solicitud de la señorita Vivi, estoy de acuerdo diez mil veces. Tampoco tengo ninguna objeción. Es ese bastardo en la arena aquí. Así que Zan Zan Ren también está aquí. Zoro tocó la bebida cerca de su boca, y la comisura de su boca dibujó un arco frío. Ese bastardo, no lo dejaré ir esta vez. Capítulo 211, Talismán Detonante, CP 9 Secreto. Luffy y Vivi se encontraron con Smoker en una ciudad en su camino a los terrenos lluviosos del campamento base de cocodrilos. ¿Eres tú otra vez? Hombre ahumado, es realmente molesto. Susurrando, chico del sombrero de paja, debo arrestarte esta vez. Mira el truco. Mientras Smoker hablaba, atacó a Luffy. Luffy también encendió sin ceremonias la segunda marcha directamente y jugó con él. Cazar recompensas roronó a Zoro. Tasiji, con ojos, corrió hacia Zoro y gritó. Entrega ese cuchillo, ese famoso cuchillo a Zou. Clan. Su cuchillo balanceado fue bloqueado por el cuchillo levantado de Zoro. ¿Quién quiere devolvértelo? Obviamente es mi trofeo, está bien. El cuchillo en su mano que bloqueó el corte de Tasiji Shigure tiene una textura de llama, un pequeño arco y no tiene abertura. Es Wazou, uno de los cinco buenos cuchillos. Cuando fueron perseguidos por Smoker hace algún tiempo, MR11 de Baroque Works también apareció, tratando de tomar la cabeza de Luffy en el caos, pero Zoro lo derribó fácilmente, y al ver que era una buena espada, Zoro se la quitó su sable. Acaba de juntar las tres espadas utilizadas para realizar el estilo de tres espadas. Y esta escena pasó a ser vista por Tasiji. Vi el cuchillo primero, ladrón. ¿A quién le importas? Quienquiera que lo obtenga primero, ¿verdad? Maldita sea. No puedo perdonarte. Mira el truco. Corta el tiempo de lluvia. Acompañado por su claro grito, Shigure, el famoso cuchillo en su mano, dibujó un arco y cortó hacia el cuello de Zoro. Llegó justo a tiempo. Zoro no es como ese Sanji idiota que no le hará nada a las mujeres. Sostiene una isla de flores en la mano, sus ojos son agudos, un disparo, el león canta. Ken. Shigure en la mano de Tasiji fue enviado directamente volando. También fue dejada inconsciente por Zoro con la parte posterior de un cuchillo. Pisa la pisada. Sanji escuchó el sonido de pasos ordenados y giró la cabeza para mirar. Ina llegó a una gran ola de marines a aparecer al final de la calle. El sombrero de paja está allí. Ina. Fumadora, no dejes que se escape de nuevo. Sanji le gritó a Luffy. Luffy, los marines vienen, van a escapar. Aunque yo también quiero hacerlo, este tipo es muy molesto. Luffy dijo mientras esquivaba el ataque de Smoker. No intentes escapar. El fumador es como una majestad león mirando a su presa, persiguiéndola de cerca. Sello de goma de goma a chorro. Luffy envuelve la patada de armamenta aquí. El fumador no eligió conectarse con fuerza, sino que se convirtió en humo brumoso para esquivar inteligentemente y luego se enredó hacia él. Al ver que el humo blanco estaba a punto de enredar completamente a Luffy. De repente, un pedazo de cuna y con un talismán colgando de él voló. ¡Bum! El viento caliente generado por la explosión se llevó el humo blanco. Smoker condensó su figura no muy lejos, frunciendo el ceño y mirando hacia allí. Una chica de cabello azul estaba parada allí. Luffy la miró. Vivi, ¿me ayudaste? Salvado. Vivi le sonrió. Smoker la miró de cerca y dijo, ¿qué fue eso justo ahora? Dijiste esto. Vivi sacó algunos cuna y más atados con papel y talismán, este es el talismán detonante. ¿Detonador? Era la primera vez que Smoker había oído hablar de algo así. Fumador, ¿qué estás haciendo? Atrápalos pronto. Ina, que venía aquí no muy lejos, gritó. Vivi miró hacia allí, levantó la mano y sacudió a Wancicub y voló hacia allí con el talismán detonante. Corrió hacia allí y gritó, ten cuidado. Es demasiado tarde. Árbol. 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 Tres detonadores explotaron en la carretera delante de Ina y Marine. Ahora. Gritó Usopp. Un grupo de personas aprovechó la oportunidad para escapar. Espere hasta que el humo de la explosión se disipe. Luffy y su pandilla ya no estaban a la vista. El fumador apretó los dientes. Odioso. El grupo de Luffy huyendo en el caos. Usopp le preguntó a Vivi con mucha curiosidad. Ese detonador es tan poderoso, es como una bala de cañón, ¿de dónde la sacaste? ¿Puedes comprarlo? Si puede comprarlo, realmente quiere comprar algo de defensa personal. También es muy bueno usarlo como arma con sus habilidades de francotirador. Cero. Probablemente no puedas comprarlo. Vivi pensó por un momento y les dijo. ¿Conoces la casa de los diez mil reinos, verdad? Escuche el nombre. Luffy asintió. Por supuesto que lo sé. Vivi dijo con una sonrisa. Estos detonadores son productos de Wanjie Wu, pero se venden en cantidades limitadas. Si los forasteros quieren comprarlos, no son fáciles de comprar, y el precio también es muy alto. Sin embargo, si realmente lo quieres, puedo enviarte diez gratis después de resolver el cocodrilo. ¿En serio? Genial. Cuando algunas personas hablaban y huían. No me di cuenta. Detrás de ellos. Varias figuras de diferentes alturas aparecieron en trajes negros. El líder lleva un sombrero de copa negro y una paloma en el hombro. Es Rob Luxy, el asesino as de CP9, el agente secreto del gobierno mundial. Señor, ¿por qué no lo hace ahora? Kaku, uno de CP9, preguntó, con un cuchillo largo colgando de su cintura. No te preocupes, el chico del sombrero de paja va a luchar contra el cocodrilo de arena, esta es una buena oportunidad. Lucky dijo mientras tocaba la paloma en su hombro. Miró las espaldas del grupo de Lucy en la distancia, sus ojos llenos de frialdad y crueldad. Capítulo 212, El Próximo Plan de Khan, El Poder de Baby, Nuevo Mundo. Tres Rosa. Han pasado tres días desde que Khan y otros vinieron aquí. Este día. Estoy de vuelta. Kiru se abrió la puerta, solo para ver a un joven de cabello plateado sentado en la habitación. No pudo evitar sorprenderse. El niño que parecía tener doce o trece años, con un rostro hermoso y una cabeza de cabello plateado que parecía noble y misterioso lo vio, lo saludó con una sonrisa y dijo. Joven, ¿has perdido el rumbo? ¿Dónde viven tus padres? Khan tiene el pelo negro. Soy yo, soy yo, Khan. Kiru se congeló por un momento, luego lo miró a la cara, sus ojos se abrieron ligeramente e hizo un sonido increíble. Señor Khan. Bueno, soy yo. ¿Pero cómo te convertiste en este niño? Es una larga historia, así que no hablemos de eso, estoy aquí esta vez para encontrarte, por favor siéntete primero. Y, cuando Kiru se escuchó que algo sucedió, su expresión se volvió un poco más seria. 660 se sentó frente a Khan. ¿Qué demonios está pasando? No es gran cosa, pero planeo tomar prestado el sitio de Dresrosa para celebrar un partido de artes marciales. La ubicación está en Green Beach, al norte de Dresrosa. Soplo. Kiru, que acababa de tomar un sorbo de agua, lo roció todo. ¿Una pelea? ¿En Dresrosa? Por cierto, los concursantes son. No te preocupes, aunque aún no se ha decidido, definitivamente no es un tipo como el almirante de los cuatro emperadores. Kiru se exhaló un suspiro de alivio. Khan continuó. Es casi como el segundo al mando del equipo real y la supernova. Las comisuras de los ojos de Kiru se crisparon violentamente. Eso es lo suficientemente aterrador. ¿Por qué, por qué elegiste Dresrosa? Debería ser mejor que aquí, ¿verdad? Sí, los hay, pero este es el lugar más adecuado. Hay mucha gente en este país, y hay una fuerte atmósfera de competiciones de artes marciales. Será muy animado entonces, ¿verdad? Ve. Kiru todavía estaba un poco preocupado. Nunca fuerzo a los demás. Puedes discutirlo con el viejo rey Liku primero. Por supuesto, si está dispuesto a aceptar esta propuesta, también le pagaré a Dresrosa una recompensa correspondiente, para que Dresrosa no sufra. Después de escuchar a Khan. Kiru guardó silencio por un momento y dijo. No puedo decidir este asunto, solo el rey Liku puede tomar una decisión, y le informaré este asunto al rey Liku. Entonces te molestaré. Al día siguiente. Después de terminar el negocio con Kiru, el entrenamiento de beca se encarriló gradualmente. Khan llevó a Yamato, rey Liku y a Yu a despedirse de la familia Kiru, de Jodresrosa y regresó al archipiélago Sabaody por cualquier puerta. Nami también conoce a Yamato y rey Liku por primera vez. Los dos también fueron bastante amigables con ella. Una rara reunión de personas. Khan tampoco era tacaño, y sacó muchos ingredientes preciosos y vinos finos del mundo gourmet para el banquete. Este es un banquete que solo pertenece a la casa de los diez mil reinos, e incluso Ray Lake, que tiene una buena relación con Khan Robin, no fue invitada. Todo tipo de ingredientes raros y raros se convierten en deliciosos manjares, que casi derriten las lenguas de Nami, Ayu, Kuina, Reiju y Yamato. Al final, Ayu se tumbó en el sofá, acariciando su vientre apoyado, y dijo que no podía comer más. La borracha Nami yacía sobre la mesa y soñadora dijo, ¿es esto un paraíso, es tan delicioso? Yamato todavía estaba comiendo un gran plato de carne preciosa. Kuina y Reiju sostuvieron un barril cada uno y compitieron entre sí, ninguno de los dos admite la derrota. ¿Artes marciales? Robin, que estaba sentado junto a Khan, estaba un poco sorprendido, ¿qué vas a hacer? ¿No vi que nada interesante ha sucedido en el mar recientemente? Khan bebió el vino, sonrió y jugó con gusto, ahora que la nueva generación de piratas está reunida, ¿crees que sucederá algo interesante? La diversión es divertida, ¿pero qué pasa con tu premio? Hay muchos premios, como el eterno puntero a Raftel. Robin se congeló por un momento, ¿todavía tienes ese tesoro? Todavía no está aquí, pero sé que está allí, y es fácil conseguirlo. Khan tomó una fruta con forma de melocotón sakura, pero mucho más sabrosa, y se la puso en la boca. Sus ojos azules y rojos brillantes de diferentes colores parpadearon ligeramente, como si pudiera ver el futuro. Si no hay accidentes, pronto ocurrirá un gran evento. ¿Nos afectará? Robin preguntó. Khan sonrió y fue directo. Incluso si ese evento afecta al mundo entero, no nos afecta a nosotros. Estaba jugando con la copa de vino, su rostro guapo e inmaduro estaba lleno de alegría, más bien, como hombre de negocios, cuanto más caótico es el mundo, más nos beneficiamos de él. Tal vez pueda aprovechar esta oportunidad para obtener algunos tesoros increíbles. Por ejemplo, shock fruit y similares. Mientras habla. Soplo. La voz del error telefónico sonó en el bolsillo de Khan. Extendió la mano para el error del teléfono, con exo. La voz de un hombre salió de la boca del teléfono. Lord Khan, soy yo. Tezolo, ¿qué pasa? Escuchar a Khan decir el nombre en un tono relajado. Los ojos de Robin parpadearon, pero no se sorprendió. Ella ya sabía que Gilder Tezolo, uno de los reyes subterráneos que representaba el 20% de la riqueza mundial, también era uno de los subordinados de Khan. Es solo que cada vez que lo piensa, no puede evitar tener una onda en su corazón. Después de todo, él era el emperador dorado que creó la ciudad de entretenimiento más grande del mundo, Gulan Tezolo, y afirmó que incluso el gobierno mundial y los dragones celestiales le darían algo de estilo, y su influencia se extendió por todo el mundo. No, es solo que he completado lo que ordenaste antes, y ahora Khan Curry tiene una espada suprema, dos espadas y siete frutas del diablo. Ya veo, de todos modos, ponlo en tu casa primero, e iré a tu lado para mirar después de un tiempo. Sí, lo entiendo. El tono de Tezolo estaba lleno de cumplidos y respeto, y extremadamente humilde. Si es escuchado por otros, definitivamente se sentirá increíble. Después de colgar el teléfono. Después de un tiempo. El error del teléfono volvió a sonar. Esta vez, una voz femenina dulce y clara salió de la boca de la persona que llamaba por teléfono. ¿Es el gerente de la tienda? Soy Vivi. Robin se sorprendió un poco cuando escuchó eso. Vivi? ¿Es ella la sexta empleada? Soy yo. Khan tomó un sorbo de su bebida. ¿Has conocido a Lucy y a los demás? A la bandasta remota. Tarde en la noche, en el desierto fuera de la ciudad. Sentado bajo un pedazo de cielo nocturno, Vivi le dijo al teléfono que tenía en la mano. Bueno, lo he visto, y también prometieron ayudarme a lidiar con Crocodile, pero ¿por qué debería dejarlos ayudar? Min 4-0 muestra que puedo lidiar solo con Crocodile Raj. No tienes experiencia enfrentándote a oponentes de nivel Chichibukai, ¿verdad? Khan dijo a la ligera. Esta vez no es solo una prueba para Strauakreu, sino también para ti. No subestimes a Crocodile. Ya veo. Después de colgar el teléfono. Vivi levantó la mano derecha y de repente apareció un cristal rojo en su palma. Si en el mundo Okage, debería haber muchas personas que puedan reconocerlo. No es otra cosa. Es una especie de límite de sucesión de sangre, cristal estile. Orochimaru sacrificó a su subordinado, Guren, para hacer un trato con Khan. Khan obtuvo todo el poder de Red Lotus, y más tarde le dio este poder a Vivi, quien se convirtió en miembro de la casa de los 10.000 reinos. Al mirarle el cristal rojo en su mano, sintió el poder en su cuerpo. Los ojos de Vivi están fríos, cocodrilo, te golpearé. Capítulo 213, El tesoro legendario, oro puro en la mano. Lo que sucedió en Alabasta fue un episodio para Khan. Cocodrilo fue sólo una prueba que dejó para Vivi y Luffy. No vale su atención. Pronto. Llegué al día siguiente. Khan emprendió un viaje a Gulan Tézolo, y obtuvo muchos de los tesoros que había recogido de Tézolo. Contando la luna plateada que ya se ha convertido en la espada suprema. Khan ahora tiene dos cuchillos famosos del más alto nivel en su colección. El número de 21 artesanos del Gran Cuchillo Rápido ha alcanzado la asombrosa 9. De Bill Fruitt, una especialidad de One Piece World, ha alcanzado un número inimaginable de alrededor de 30. Además de estos. Tézolo también proporcionó a Khan hasta 15 toneladas de oro. Sólo se usa para complementar la demanda de oro en el mundo mágico. El último piso de la ciudad de entretenimiento más grande del mundo. Sentado en una silla dorada, Khan domina toda la ciudad a través de las enormes ventanas de vidrio de piso al techo frente a él. El emperador dorado Tézolo, el dueño de la ciudad, se paró respetuosamente detrás de él y le informó algo. Se trata de la pista del oro puro que Khan ha estado buscando. ¿Finalmente ha aparecido la bestia marina? Los ojos de Khan se movieron ligeramente. Lo hiciste muy bien. Esta es tu recompensa. Tézolo atrapó la poción que Khan le arrojó, sus ojos se iluminaron, e inmediatamente la abrió y la bebió. Con un destello de luz verde, los músculos debajo de su traje se hincharon y todo su cuerpo se volvió más fuerte nuevamente. Khan lo miró, el gran maestro aquí de dos colores y Tézolo, que hizo que la fruta dorada alcanzara el estado despierto, está casi al mismo nivel que el doflamingo despierto y puede tocar el nivel del adjunto del emperador. Si estalla una guerra, también será una existencia que no puede ser ignorada. Y su mayor poder no es la fuerza, sino el poder del dinero. Khan se puso de pie, a continuación, haz algo por mí. Después de dejar Gulanta y Zúolo. Khan fue solo al mar donde apareció la bestia marina. Y en camino. Kirush llamó. El rey Riku ya había aceptado eso, pero al mismo tiempo, también tenía una solicitud. Resulta que en los últimos años, la bulliciosa Dressrosa ha sido atacada por los piratas Big Mom y los piratas bestias como una deliciosa grasa, y ambas partes quieren clasificarla como su propio territorio. Pero el rey Riku conoce la crueldad y crueldad de Big Mom y Kaido, y no quiere que Dressrosa se convierta en su vasallo. Pero con la fuerza de Dressrosa, es imposible resistirse a los dos emperadores del mar. Así que el rey Riku tomó este incidente como una oportunidad y le pidió a Khan que se presentara para proteger a Dressrosa. Después de todo, él es el único que puede luchar contra Big Mom y Kaido en este mar, a excepción de los otros dos emperadores del mar. Está bien, acepto esta condición. Khan no dudó y accedió directamente a la solicitud. De todos modos, también le gusta el cálido país de Dressrosa. Al otro lado del error del teléfono, Kirush y Kinliku de repente mostraron alegría. Genial. Yo, enviaré gente a Groenlandia para construir una arena de combate ahora mismo. Cuelga después del error. Khan, que estaba a la deriva en el mar solo en bote, lo pensó, llamó a rey Jumikwina del archipiélago Sabaody, y les pidió que visitaran a los piratas de las bestias y a los piratas Big Mom, y les dijo que Dressrosa ya estaba en los diez mil reinos este asunto. ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay de mí? La voz de Yamato sonó desde el interior del error del teléfono. En la mente de Khan, se apretujó entre rey Jumikwina, luchando por hablar con el insecto del teléfono. Si eres libre. Antes de que Khan terminara de hablar, Yamato se apresuró a decir. Inactivo. Estoy súper inactivo ahora. Luego ve al lado de Barba Blanca, dame una palabra para Barba Blanca. Después de asignar tareas a varias personas. Khan guardó el error del teléfono, se tumbó en la cubierta del bote con la cabeza en alto, miró hacia el cielo azul y lentamente cerró los ojos. Toma una pequeña siesta. Y después de quedarse dormido, no mucho después, una enorme sombra negra como una pequeña isla apareció bajo el mar. Una enorme boca como un abismo se abrió, tragando el agua del mar, y el bote fue tragado por él juntos. Cuando Khan volvió a abrir los ojos. El cielo de arriba ha cambiado de azul a dorado. ¿Alrededor? Se sentó, miró a su alrededor, soltó a observación aquí y rápidamente entendió los entresijos. ¿Es este el interior de esa bestia marina? ¿Me tragaron cuando me quedé dormido? Khan pensó, y de repente miró la pequeña isla en la distancia. Una niña rubia en la isla estaba sentada en una roca con las rodillas abrazadas. Cuando Khan la vio, también vio el bote en el mar ácido y a Khan en el bote. Exclamación de cierre e interrogación de cierre, sus ojos se abrieron con incredulidad. Entonces pareció haberse dado cuenta de algo, e inmediatamente se dio la vuelta y se escapó. Y antes de que pudiera dar dos pasos, chocó con algo y cayó al suelo. Duele. Levantó la vista. Un apuesto chico de cabello plateado estaba parado frente a ella. La niña oroca abrió gradualmente la boca y un grito salió de su garganta. ¿Qué? ¿Qué pasa? Orochía. Un hombre con uniforme científico corrió desde la distancia. Al ver al chico de cabello plateado parado frente a Orodai que cayó al suelo, entrecerró los ojos, sacó un arma de su bolsillo y señaló a esa persona temblando. No, no te muevas. Tú, ¿quién eres? También eres un pirata en busca de tesoros. Khan lo miró por el rabillo del ojo y luego miró a Orochía que estaba frente a él con una expresión perturbada y asustada. No te preocupes, no soy un cazador de tesoros o un pirata, solo soy un comerciante ambulante. ¿Comerciante viajero? Orochía se sorprendió. Es cierto que no parece un pirata, ¿cómo puede haber un pirata tan guapo? No te dejes engañar por él. Orochía. El hombre con el arma gritó, ven con pata. Khan lo miró. El arma en la mano del hombre fue atraída instantáneamente por una fuerza de succión, y voló de su mano a Khan. Bajo la mirada atónita de los dos, Khan agarró el arma y la aplastó. ¿Podemos tener una buena charla ahora? Después de un tiempo. En la pequeña sala de investigación de la isla donde viven el padre y la hija, tres personas se sientan en una mesa. El padre y la hija comieron la comida que Khan transformó y la engullieron. Delicioso, tan delicioso. Los dos lloraron mientras comían, atrapados aquí durante cientos de años, esta es la primera vez que comen una comida tan deliciosa. Khan apoyó la barbilla y miró a los dos. ¿Ahora puedes creer que no soy una mala persona? Los dos asintieron vigorosamente. En lugar de estar atrapado aquí para siempre, ¿por qué no haces un trato conmigo? Si se le pide que elija una de las dos opciones de tener una vida útil infinita, pero solo puede permanecer en un lugar para siempre y solo puede vivir una vida corta, pero puede vivir de manera estable y libre bajo el cielo azul. ¿Qué elegirías? Khan no sabe cómo elegirán los demás, pero los dos padre y la hija que han vivido durante doscientos años frente a él hicieron su elección en cuestión de segundos. Mientras puedas dejar que nuestro padre y nuestra hija se vayan de aquí para vivir una vida estable y libre, estoy dispuesto a darte la investigación de mi vida, oro puro. El tono del hombre era extremadamente firme. Orodai también asintió vigorosamente. Escucha sus palabras firmes. El misterioso, noble y poderoso chico de cabello plateado frente a él, que decía ser un comerciante ambulante, asintió y sonrió. Entonces el trato está hecho. Después. Frente al padre y la hija. El chico de cabello plateado extendió la mano y sacó un cuchillo plateado del vacío. Sostuvo el cuchillo en una mano y lo sacó. ¡Wosh! Una enorme barra plateada recta salió volando. El mar de ácido estomacal se abre. Inmediatamente después, todo el cielo también se dividió en dos. La bestia marina gigante llamada Lord Lantern 057 KG murió sin siquiera luchar. Antes de que el agua de mar entrara a raudales. Khan agarró al padre y a la hija y salió corriendo en un instante. En una isla aislada. Bajo el cielo azul y las nupes blancas. Oro miró la playa y el mar azul frente a él, como si estuviera soñando. El hombre entregó cuidadosamente el oro puro en el recipiente hermético a la mano de Khan, mientras exhortaba. Las criaturas que son irradiadas por esta luz dorada pura detendrán su propio tiempo, es decir, podrán obtener la vida eterna, pero la deficiencia es que sus cuerpos también dejarán de desarrollarse. Mi hija es así, así que por favor ten cuidado al usarlo. Chía de oro. Llamó a la niña. Tomó el anillo de vicealmirante engastado en oro macizo de su mano y se lo entregó a Khan. Khan, ¿no vas a quedarte con esto? El hombre negó con la cabeza. Con nuestra fuerza, tal cosa solo nos traerá un desastre. En comparación con el tiempo infinito, la felicidad inmediata es más importante, lo dices, Oro K. Oro K asintió vigorosamente. Finalmente. El padre y la hija se despidieron de Khan, completamente liberados del pasado, ya no atados e involucrados por el tesoro, y se embarcaron en una nueva vida. También hay una adición a la colección de Khan. Un tesoro incomparable que puede congelar el tiempo, mantener las caras de las personas sin cambios y hacer que sus vidas sean inmortales por The Gold Factory. El anillo de orogía con una pequeña pieza de oro puro vale más que cien frutas del diablo. Y la gran pieza en la mano de Khan es del tamaño de un puño, y su valor es inestimable. No es exagerado decir que puedes comprar tesoros de todo el mundo. Satisfecho con el tesoro que quería, Khan estaba a punto de abandonar esta zona marítima y regresar al archipiélago de Sabaody. Una barra rápida apareció de repente frente a él. Dean, Ghost Slayer, Kamado Tanjuro solicitaron un trato, ¿quieres hacer un trato? Capítulo 214, El trato con Tanjiro, antes del amanecer espacio comercial. Cuando apareció la Puerta de Luz, un joven con cabello carmesí, ojos rojos y heridas por todas partes entró con un cuchillo. Hay una cicatriz en la frente izquierda, y lleva los pendientes de anillo solar que se han transmitido de generación en generación. Lleva el uniforme del Demon Slayer Squay y lleva una Ori con un patrón Ichimatsu. Miró a su alrededor, confundido y desconcertado. Aquí está. Bajó la cabeza y miró su abdomen, donde la sangre se detuvo extrañamente. El cuerpo gravemente herido también estaba lleno de fuerza en este momento. El joven estaba perplejo, ¿qué está pasando? ¿No estoy en el desierto? Repentino. Una mano descansaba sobre su hombro desde atrás. El niño tembló por todas partes y se dio la vuelta abruptamente. Vi a un niño que era un poco más bajo que él parado detrás de él, con cabello plateado y ojos diferentes, mirándolo con una sonrisa en su hermoso e inmaduro rostro. La espalda de Tanjiro se sentía un poco fría. ¿Cuándo? ¿Por qué no siento nada? Incluyendo el orgulloso sentido del olfato, no puedo oler nada. Tanjiro no podía sentir nada del chico de cabello plateado frente a él, si no lo hubiera visto con sus propios ojos, ni siquiera sentiría que había una persona parada frente a él. ¿Eres camado Tanjiro? El chico de cabello plateado le sonrió. Tanjiro se sorprendió, ¿me conoces? No, no sé, es solo que todas las personas que entran en este espacio son mis invitados, y puedo saber algunas cosas sobre ellos. Dijo el niño. Tanjiro pareció entender. No hablemos de eso, déjame presentarte primero, mi nombre es Kan, soy el dueño aquí, y este misterioso espacio se llama Espacio Comercial, puedes pensar en él como una tienda del otro mundo que puede conectarse con diferentes mundos, y yo soy esta pequeña tienda el gerente de la tienda. El niño dijo cortésmente, pero lo que dijo fue bastante impactante. ¿Espacio Comercial? ¿Mundos diferentes? ¿Tienda del otro mundo? Los ojos de Tanjiro estaban viriosos, un poco desordenados, su cerebro era completamente incapaz de entender lo que el niño estaba diciendo. A Kan tampoco le importó, miró a Tanjiro con esos ojos extraños que parecían ser capaces de ver a través de los corazones de las personas. Joven, ¿qué quieres? Escuche esto. Tanjiro volvió a sus sentidos. Recordó la escena anterior. Entonces, él e Inosuke trabajaron juntos para resolver el sueño demoníaco que era una de las cuerdas que caían, causando que el tren infinito que se convirtió en su cuerpo se cayera de la vía y se volcara por completo. Aunque resultó gravemente herido, sobrevivió, pero el subsueño aún no ha terminado. Apareció el bobinado. Para protegerlos, Big Brother Purgatory luchó con Iwotsuo desde el tercer episodio, viendo empeorar las heridas del Purgatorio Shinsoulan. Tanjiro, que se siente extremadamente doloroso por su propia debilidad, anhela fortalecerse en su corazón, con la esperanza de ayudar al Purgatorio Anjurou, sin importar el precio que pague. Entonces. Todo a su alrededor parecía haberse detenido, y la puerta de luz con cara de sol apareció frente a él, que resultó gravemente herido y cayó al suelo, después de pensar en todo. Tanjiro miró al chico de cabello plateado frente a él y dijo con firmeza. Rescata al gran hermano Purgatorio, deshazte del tercero de la cuerda y protege a todos, este es mi deseo. El chico de cabello plateado dijo. Este asunto realmente no es difícil para mí, entonces, ¿qué quieres intercambiar? Tanjiro se congeló. Esto. Kagura, el dios del fuego. Tanjiro se sorprendió, ¿eh? Quiero a Kagura, el dios del fuego heredado de tu familia. Después de que Tanjiro dudó por un momento, pensando en el moribundo gran hermano Purgatorio, sus ojos instantáneamente se volvieron firmes. No hay problema. Haz un trato. Entonces vámonos. Tanjiro se sorprendió, ¿qué vas a hacer? El chico de cabello plateado que caminó hacia la puerta de luz volvió la cabeza para mirarlo. Por supuesto que es para tu mundo, ¿no morirá pronto tu hermano mayor? El fantasma destruye el mundo. En el desierto de la noche antes del amanecer. Al lado del tren infinito retorcido y colapsado. Cuando Tanjiro sale de la puerta de luz, cuatro semanas reanudan su flujo. Janzo Purgator y Kiosouro balanceó el cuchillo sanó el envuelto en llamas y el puño de Yiboza chocó a una velocidad súper alta. El fuerte espíritu de lucha de los dos parecía separar esa área, y el violento flujo de aire fluyó hacia afuera como una ola furiosa. Barriendo torrentes, la gente ni siquiera puede acercarse. Ja 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 ja. Ya ciego de un ojo, el Shenzhouro del purgatorio cubierto de sangre rugió como un león, y la sangre salió disparada de la herida. ¡Exclamación de cierre! ¡Exclamación de cierre! Esa mirada tan trágica que fue última te hizo temblar y temblar a Inosuke en la distancia. Frente a un enemigo verdaderamente poderoso, entendió su propia debilidad por primera vez. Hermano. Un fuerte grito. Inosuke volvió la cabeza para mirar. Tanjiro, que ya estaba gravemente herido y cayó al suelo, estaba de pie con una espada japonesa. Inosuke. Tanjiro. ¿Está bien tu lesión? Oye, ya no importa, lamento haberte preocupado, Inosuke. Después de que Tanjiro le dijo esto a Inosuke, volvió la cabeza y miró a un lado, señor Kan, por favor. Interrogación de cierre, en los ojos perplejos y sorprendidos de Inosuke. Una figura salió de las sombras y apareció bajo la brillante luz de la luna. Resultó ser un chico de cabello plateado que parecía unos años más joven que Tanjiro. Miró a su alrededor con interés en la luz de la luna. ¿Es este el mundo donde viven los fantasmas y los cazadores de fantasmas? Kan miró a las personas y los fantasmas que luchaban ferozmente en la distancia, sus ojos eran profundos, como si hubiera visto a través de todo. Ya veo. ¿Es este el método de respiración? Kan es la fuente del poder de la sangre de los fantasmas, el tercero de la primera cuerda, aunque sus artes marciales, Wan es bueno, pueden considerarse exquisitas, pero la fuerza física básica sigue siendo demasiado baja, lo cual es un poco derrochador. Inosuke, que no estaba muy lejos, escuchó sus palabras y miró a Tanjiro con una cara llena de asombro. Oye, Tanjiro, ¿quién es este mocoso? ¿Es un pasajero en el tren? ¿O no? Tanjiro estaba a punto de decir algo. La batalla entre el purgatorio Shin Shoulan y Jin Ozu llegó a la etapa final. El purgatorio Shin Shoulan estalló con la energía vengativa más fuerte, todo su cuerpo estaba cubierto de llamas, y con el golpe más fuerte, el profundo significado del aliento del purgatorio de nueve formas de llama atacó a Ji Ozuo. Ji Ozuo también mostró el respeto correspondiente y mostró el estilo de destrucción y asesinato. Al ver que el golpe final de los dos está a punto de decidir el ganador. El chico de cabello plateado junto a Tanjiro brilló e instantáneamente apareció entre los dos. Purgatorio Shin Shoulan y Jin Ozuo. Cuenta. Interrogación de cierre exclamación de cierre. Capítulo 215, Fuerza impactante. Segundo mata a los tres siluosos. Aterrorizado y aterrorizado el misterioso chico que apareció de repente entre los dos levantó las manos. Bajo la increíble mirada del purgatorio Shin Shoulan. Solo usó una mano para sostener la hoja que cortó, bloqueando el movimiento de la espada del misterio final de Breato Flame. Al mismo tiempo. El misterioso chico apretó su otra mano y la sacó, chocando con el puño de Ji Ozuo. ¡Bum! Acompañado de una gran explosión. Antes de que Ji Ozuo se diera cuenta de lo que había sucedido, sintió que una fuerza aterradora caía repentinamente sobre su puño, aplastando su fuerza de puño como un golpe aplastante. Se rompió. Todo el brazo fue arrancado y convertido en niebla de sangre. Exclamación de cierre exclamación de cierre interrogación de cierre. Las pupilas de Ji Ozuo se contrajeron, con una expresión increíble en su rostro. Inosuke, que vio esta escena no muy lejos, se sorprendió aún más y sacudió vigorosamente a Tanjiro a su lado. Oye. Tanjiro, ¿lo viste? Lo viste. Tanjiro, que estaba medio curado de heridas graves, fue sacudido hasta el punto en que se puso pálido y dijo, Mira, lo vi. Inosuke. ¿Quién diablos es ese niño? No es asombroso. ¿Lo conoces? Él es el señor Khan, y está aquí para ayudarnos. En serio. Genial. Ahora no solo nosotros, sino también el hermano purgatorio también se salva. Inosuke estaba tan emocionado que el aire blanco y caliente salió de su nariz. Campo. Todo sucede en un instante. El humo y el polvo se disiparon, y el fuerte viento disminuyó. Janzu Purgatori Shinshoulan miró fijamente al chico de cabello plateado frente a él. 227. Punto 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 interrogación de cierre. Jiuozuo no esperó a que terminara de hablar, independientemente del brazo que se voló, miró al misterioso chico frente a él y dijo. Chico, ¿qué eres? ¿Tú también eres Zu? Pero entonces, él mismo sacudió la cabeza y anuló esta suposición, no, es absolutamente imposible que seas Zu, Zu definitivamente no es tan fuerte. Jiuozuo miró a Khan con miedo en sus ojos. Bastardo, ¿qué demonios es? El misterioso niño soltó la espada japonesa del purgatorio Kyojuro, lo miró y dijo. No soy Zu, solo soy un ser humano común. Imposible. Entre los seres humanos, Shinjuro ya ha alcanzado el límite, no hay forma de que haya alguien más poderoso que él. Jiuozuo, cuyo brazo derecho se estaba regenerando rápidamente, replicó en voz alta. Las palabras de Khan ya han tocado su sensibilidad. Después de todo, descubrió los límites de los seres humanos, por lo que se convirtió en un fantasma más fuerte. Si los humanos pueden volverse más fuertes que los fantasmas, ¿cuál es el punto de ser un fantasma feo? No te engañes, ya que eres un fantasma, deberías poder saber si soy humano de un vistazo, ¿verdad? Las palabras ligeras y esponjosas de Khan rompieron instantáneamente la línea de defensa de Jiuozuo, haciendo temblar sus pupilas. Como cuerda superior, por supuesto, puede decir si el chico frente a él es humano o no. Pero no quiere admitir la verdad. Este tipo de cosas, este tipo de cosas, es imposible tener tal cosa. Los fantasmas son criaturas más fuertes y perfectas. ¿Humanos o algo, humanos o algo así? Jiuozuo bajó la cabeza, su voz parecía estar entre los dientes. Levantó la cabeza de repente, apretó los dientes, las venas de su rostro estaban abultadas, sus ojos estaban inyectados en sangre y era extremadamente feroz. No lo admitiré. Dio un paso adelante. El hechizo se despliega. Una formación de copo de nieve de doce puntas apareció al pie. ¡Bum! Una poderosa venganza brotó del cuerpo de Kenzo como una llama azul, y la turbulenta ola de aire se extendió a su alrededor. El purgatorio Shinshou-lan mostró conmoción. Este tipo de impulso, ¿no era esa toda su fuerza en este momento? Sintiendo su fuerza, Tanjiro no pudo evitar tragar, este es el cociente de bobinado. Miró a Ken con cierta preocupación. ¿Puede el señor Ken manejarlo? Ciego de un ojo y herido por todas partes, el purgatorio Kyojuro no abandonó la pelea y caminó al lado de Ken sosteniendo la espada japonesa agrietada. Yo también estoy aquí para ayudar. Aunque no sé quién eres, pero como todos somos humanos, luchemos codo con codo y resolvamos a este tipo juntos. Incluso si no hay nadie en diez días, su tono sigue siendo ardiente y apasionado, lleno de espíritu de lucha y pasión. Pero el joven era ingrato. No necesitas tu ayuda, sal del camino, estoy en el camino. El niño dijo sin ceremonias, agarró los hombros de Anjurou y lo arrojó al lado de Tanjiro como arrojando algunos escombros. Y en este momento... Jiwazo pateó sus pies. ¡Bum! El suelo explotó. Se pegó al suelo y corrió directamente frente a Ken como una flecha azul afilada, a una velocidad que sólo el purgatorio Anjurou podía ver claramente. Destructor, estilo roto, miríada de hojas brillantes de sauce. Jiwazo golpeó a Kan de arriba a abajo. Kan se volvió ligeramente. El puño de Jiwazo cayó al suelo. El suelo de repente se hizo añicos como patrones de hojas. Sin la menor vacilación, Jiwazo inmediatamente usó el segundo movimiento. CFBF Destrucción Kidefot Estile Fly and Restartous and Duel. Parecía convertirse en una luz azul, enredado en corrientes turbulentas, y rodeó a Kan irregularmente a una velocidad muy rápida, con una trayectoria borrosa como un meteorito errante. Kan ni siquiera mira. Oportunidad. Los ojos de Jiwazo brillaron, y agarró la brecha rápidamente y pateó a Kan detrás de él. Campanas y silbatos elegantes. Kan ni siquiera lo miró y lanzó un golpe de revés. Puños y piernas chocaron. Rompió. Toda la pierna de Jiwazo fue volada de nuevo. Kan pateó hacia arriba con un solo golpe y pateó a Jiwazo en el aire. Jiwazo brotó una bocanada de sangre fantasma, y su cintura instantáneamente se hinchó hacia arriba en una cantidad aterradora, como si estuviera a punto de ser pateado por la mitad. Explosión. Swoosh. Mirando a Jiwazo volando hacia el cielo a una velocidad extrema. El purgatorio Shinshou-lan parecía aburrido, lleno de sorpresa y dijo. Fuerte, ¿realmente demasiado fuerte? Nunca pensé que habría una persona tan poderosa en este mundo. Con una brecha de fuerza tan grande, de hecho no hay necesidad de que haga un movimiento. Como si hubiera descargado una carga pesada, todo el cuerpo del purgatorio Shinshou-rou cogeó, y cayó al suelo, y el cuchillo de rueda solar en su mano también cayó. Hermano. ¿Estás bien? Tanjiro e Inosuke estaban preocupados. El purgatorio Shinshou-rou sacudió la cabeza y le esforzó una sonrisa, no te preocupes, no moriré. Te lo prometo. Los dos dieron un suspiro de alivio. El purgatorio Shinshou-rou miró al chico de cabello plateado en la arena. Si no hubiera bloqueado el golpe anterior, tal vez realmente se estaría muriendo ahora. Actuó porque vio esto. ¡Bum! Jiwazo cayó pesadamente al suelo. Tembló y luchó, tratando de levantarse del agujero que había roto, pero no pudo ponerse de pie después de varios intentos. Me dolió demasiado. A pesar de que su velocidad de regeneración es muy rápida, esta no es una lesión menor como un brazo cortado, sino una lesión súper grave donde todos los huesos, músculos y órganos internos de todo el cuerpo están a punto de romperse. La regeneración lleva tiempo. La tercera de las cuerdas sinuosas, Shittin es débil. La voz perezosa del niño sonó sobre él. Jiwazo levantó la cabeza. Luz de la luna. Un misterioso joven con noble cabello plateado estaba allí con las manos en los bolsillos, mirándolo con extraños ojos de diferentes colores. El tipo que te hizo se llama Gumi-Gumi-Gumi, ¿verdad? Él puede ver la situación aquí a través de tus ojos, ¿verdad? Todo el cuerpo de Jiwazo temblaba de miedo, incluso frente al señor Gumi, nunca había tenido tanto miedo. Y lo que él no sabía era. Parte del horror que sintió en este momento no vino solo de él. Más bien, proviene de la conciencia de Gumi que reside en su sangre. ¿Tú, qué eres? Jiwazo no había terminado de hablar. Con un destello, el niño se acercó a Jiwazo en el pozo y le pisoteó la cabeza. Después de que las manos y los pies de Jiwazo lucharon dos veces, se quedó completamente en silencio y se convirtió en cenizas y se dispersó. En los ojos impactantes de Tanjiro, Inosuke y el purgatorio Kyojuro. El niño dio una conejera y murmuró. ¿Qué, es más aburrido de lo que imaginaba, los fantasmas son criaturas realmente débiles y feas? Al mismo tiempo. En una mansión. Gumi, que se convirtió en un niño, se paró junto a la ventana, temblando por todas partes, pálido, sudoroso, pupilas escarlatas llenas de miedo y pánico. Ese tipo, ¿quién demonios es ese tipo? Capítulo 216, El aliento del sol está en la mano. Efecto asombroso. El amanecer rompe a través de la noche. Hay una panceta blanca en el este. Kan llegó a Tanjiro. Extendió su mano para agarrar a Tanjiro, y rayos de luz rojo dorado emergieron del cuerpo de Tanjiro y aterrizaron en su palma, formando un pergamino rojo dorado. Kan tomó el pergamino y se lo levantó a Tanjiro. Según el acuerdo, Kagura, el dios del fuego, lo tomaré. Después de decir esta frase. No había señales de ello. De repente desapareció a la luz del sol de la mañana. Dentro del espacio comercial. Kan aparece aquí abruptamente. Se sentó en un trono dorado, mirando el pergamino rojo dorado en su mano, con una sonrisa en su rostro. Kagura, el dios del fuego, o el aliento del sol, el antepasado de todos los métodos de respiración, déjame ver qué tiene de especial. Abra el pergamino. Innumerables puntos de luz rojo dorado se vertieron en el cuerpo de Kan como granos de estrella. Todo el contenido del aliento del sol apareció en la mente de Kan, y su respiración cambió inconscientemente. U. E. Con inhalación y salida rítmica, el pecho del joven estaba agitado e inestable, y en su delgado cuerpo, la energía y la sangre que eran más grandes y espesas que las de un dragón ondeaban con fuerza. Un aura ardiente brotó de los poros de la boca y la nariz de Kan, y se convirtió en un vapor blanco ondulante que lo envolvió y envolvió su cuerpo. Ir. Repentino. Un par de pupilas azules brillantes y rojas brillantes de diferentes colores se abrieron en el vapor blanco. ¡Bum! Ardientes llamas carmesí brotaron de su cuerpo en forma de espiral. En las feroces llamas. La figura del niño se avecina. Parece ser una ronda de sol rojo que emerge del mar. Deslumbrante, brillante y caliente, es difícil de mirar directamente. Esta es la respiración del sol, movilizar la fuerza de todo el cuerpo a través de la respiración, concentrarse en un punto, a fin de obtener un poder explosivo más fuerte. Kan, que estaba corriendo el aliento del día, sintió cuidadosamente los cambios en su cuerpo en este momento. El efecto del método de respiración solar es más fuerte de lo que imaginaba, la gente común con talento puede dominar la fuerza inhumana después de dominarla, y mucho menos una existencia como Kan, cuya condición física es tan explosiva en comparación con la gente común. Si el poder que podía ejercer con un golpe antes era 100, entonces ahora que está ejecutando el aliento del sol, el poder es de aproximadamente 120, 130. Para una potencia del nivel de Kan, se puede decir que tal aumento es bastante aterrador. Kan extendió su mano. La espada demoníaca roja escarlata Chishy apareció en su mano, y las feroces llamas a su alrededor se precipitaron hacia la hoja instantáneamente como si hubieran encontrado su hogar. Como bendiciones para el alma. Kan agitó la mano. El aliento del sol, una forma, danza redonda. Un círculo de cortes circulares verdaderos que condensaron llamas asombrosas barrió hacia adelante, expandiéndose cientos de metros en un instante. Si esto fuera afuera, este corte sólo sería suficiente para cortar una montaña entera y quemar todo en cenizas. Después de cortar este golpe. Las llamas alrededor de Kan se disiparon y exhaló un largo aliento caliente, que tenía un metro de largo. Satisfecho, guardó la espada demoníaca, la hoz roja. Kan salió y desapareció en el espacio comercial. Gran mundo de la vela. A los pocos días de la búsqueda de oro puro de Kan. Una serie de eventos importantes ocurrieron en Alabasta, el país desértico en la primera mitad del paraíso. Primero está la pandilla sombrero de paja Luffy. Hicieron un gran alboroto en la tierra lluviosa, lo que llevó a la identidad oculta del cocodrilo de arena, el presidente de Baroque Works fue expuesto, y luego la conspiración Shichibukai de Crocodile para robar el país que conmocionó al mundo también fue expuesta. Las dos partes lucharon. Como resultado, con los esfuerzos conjuntos de Strawa Crewe y la princesa Vivi, la princesa de Alabasta, la pandilla de cocodrilos fue derrotada. Y aún no ha terminado. Después, la agencia de espionaje del gobierno mundial, CP9, apareció de repente y disparó flechas frías a la exhausta tripulación del sombrero de paja después de la guerra. Pero en este momento, el capitán del segundo equipo de Barba Blanca, Fide Fistace, apareció de repente. Disparó CP9, salvó a la tripulación del sombrero de paja y reveló que él era el hermano Luffy. Después de que los incidentes que ocurrieron uno tras otro fueron expuestos por los reporteros del World Economic News, inmediatamente desencadenaron una gran tormenta en todo el mundo. En particular, la tripulación del sombrero de paja en el centro de la tormenta fue inmediatamente empujada a la vanguardia. La recompensa del capitán de sombrero de paja Luffy también aumentó, y pronto alcanzó los 90 millones de bailes. Y pasaron menos de dos meses antes de que se hiciera la mar. La última recompensa en crecer tan rápido fue su hermano jurado, Fide Fistace. Alabasta en este momento. Después de ver a Fide Fistace, Smoker, Ina y otros abandonaron su plan de capturar al Strauad Boy y escoltaron al cocodrilo derribado de regreso al cuartel General Naval. La capital real de Alabasta, todo el país celebra. Dentro de la taberna. Hace y Luffy pasan el rato para tomar una copa. ¿Eh? ¿Luffy, ya conociste al jefe Khan? Hace estaba un poco sorprendido. Con capas de vendas en su cuerpo, Luffy se metió comida en la boca y dijo. Bueno, lo he visto. Hablando de que pudimos escapar de Roge, fue gracias a él y al padre de Luffy. Sanji dijo mientras fumaba. Sosteniendo la copa de vino, Zoro tomó unos sorbos de vino, se limpió las comisuras de la boca y dijo. Algún día devolveré ese favor. Ah, eso es lo que voy a decir. Luffy gritó. Ja ja ja. Hace bebió el vaso con una sonrisa, miró a Luffy y su grupo frente a él y dijo. No se preocupe, el jefe no hará negocios con pérdidas y, por supuesto, no ayudará a otros casualmente. Ya que él te ha ayudado, significa que debes ser de suficiente valor. Habiendo dicho eso, los ojos de Hace se pusieron serios. Miró a Luffy y dijo. Luffy, te aconsejo que no confíes demasiado en tu jefe. ¿Eh? ¿Por qué? Luffy parecía perplejo. En resumen, solo tienes que recordar, el jefe no es una persona simple, nadie sabe lo que está pensando y lo que quiere hacer. Habiendo dicho eso, Hace volvió la cabeza para mirar a Vivi que estaba sentada a su lado, tienes razón. Princesa Vivi. Luffy y los demás se sorprendieron. Cero. Vivi miró a Hace y sonrió, ¿cuándo descubriste mi identidad? Cuando luchaste contra Crocobile, es realmente desconcertante que una princesa de un reino tenga tanta fuerza y habilidades extrañas, pero me convencí cuando vi el colgante que estaba expuesto inadvertidamente en tu cuello. Hace la miró y dijo. También eres miembro de la casa de los diez mil reinos. Tan pronto como salió esta declaración. Luffy Sanger y otros se sorprendieron. ¿Casa de los diez mil mundos? Eso significa. Sí, ella también es una de las subordinadas del jefe. Vivi miró a Hace por unos segundos, luego sonrió. Como se esperaba del capitán del segundo equipo de los piratas de Barba Blanca, tienes razón, de hecho soy miembro de Wang Hiewu, el jefe de Khan que mencionaste es nuestro gerente de tienda. Vivi miró al confundido Luffy y dijo con una sonrisa. Efectivamente, el gerente de la tienda tiene razón, tienes un potencial increíble, chico de sombrero de paja. Vivi apartó la mirada de Luffy y miró a Zoro y a los demás. También está tu compañero, roronó a Zoro, que pudo aumentar enormemente su fuerza en tan poco tiempo, comprender el aliento de todas las cosas y alcanzar el reino de un espadachín. De hecho, es la persona sobre la que el gerente de la tienda es optimista. No hubo fluctuación en el rostro de Zoro después de ser elogiado, pero sus cejas estaban ligeramente arrugadas. Ahora que mi identidad está expuesta, no hay necesidad de continuar con este juego complementario. Vivi se estiró, se puso de pie, miró a Luffy y a los demás y dijo. Sin embargo, todavía quiero agradecerte por ayudarme a resolver el cocodrilo. No romperé mi promesa al tesoro que prometí antes, y se lo enviaré a alguien más tarde. Eso es todo, nos vemos más tarde en el mar. Después de que Vivi dijo esto, salió de la taberna a toda prisa. Señorita Vivi, trabajo. Capítulo 217, Dos Cuatro Emperadores, ya mato a bordo del Moby Dick. En pocos días. Luffy y los demás obtuvieron el tesoro enviado por Vivi, por valor de unos 300 millones, que es una recompensa muy rica. Aze siguió a Luffy y dejaron a Alabasta. Solo entonces Luffy recordó preguntarle a Aze por qué vino a Alabasta. He venido a cazar a un hombre, y su nombre es, Barba Negra. ¿Barba Negra? Sí. Ese tipo es un hombre muy peligroso y cruel, Luffy, si lo conoces, debes huir, ¿recuerdas? Al mismo tiempo. Nuevo Mundo. Los muy esperados piratas de barba blanca y piratas de pelo rojo se pusieron en contacto hoy. Después de que los 327 rojos Shanks caminaron hacia el Moby Dick con una gran calabaza de vino, su poderoso espíritu sorprendió a todos, causando que un miembro de la tripulación de los piratas de Barba Blanca cayera uno tras otro. Aki, que estaba casi solidificado, rompió los tablones de la nave. Igual que siempre, gran Aki. Kiaoz miró a la figura que se acercaba y dijo solemnemente. Marco cruzó los brazos, en términos de Conqueror, podría ser más fuerte que Papa. Gulu, por cierto, ¿ha alcanzado el Conquistador Peli Rojo el nivel más fuerte del mundo? Un miembro de la tripulación se estremeció. Marco. No necesariamente. Vista frunció el ceño. Marco, ¿crees que el Conquistador de alguien puede ser más fuerte que el Peli Rojo y el Papa? Luo Ji está muerto, Kaido y el Conquistador de la Mamá Grande no pueden ser más fuertes que Papa. No estoy hablando de ellos. Si el Conquistador de alguien puede compararse con los Peli Rojos, probablemente sea sólo esa persona. Marco descansó la barbilla, miró el cabello rojo con ojos de pez muerto y caminó frente a su padre, ese es el tipo con cabello plateado. Al escuchar esto, una figura delgada y alta de cabello plateado apareció instantáneamente en la mente de vista. Las escenas en la isla de Gaia en el pasado todavía están vívidas en mi mente, el asombroso coraje y coerción, al igual que el anciano invencible cuando era joven. Si es esa persona, tal vez sea realmente posible. El Peli Rojo Shang se sentó frente a Barba Blanca, bebió su bebida y estaba a punto de comenzar. Oye. Hubo un sonido del mar. Marco giró la cabeza para mirar. Un pequeño bote se acercó aquí, y una figura alta se paró en la proa. ¿Quién es ese tipo? ¿Un enemigo? Idiota, ¿cómo podría el enemigo atacar solo, es desde el bote pelirrojo? En los ojos perplejos de todos en Barba Blanca. El barco llegó a una distancia del Moby Dick. Marco también reconoció a la persona en este momento. Estaba un poco sorprendido, ¿cómo podría ser ella? Joss. Marco, ¿lo conoces? Marco aún no había tenido tiempo de hablar. ¡Ajá! Con un fuerte grito, la gente en el bote pateó sus pies con fuerza, saltó alto y luego, bajo los ojos sorprendidos de la tripulación de Barba Blanca, cayó pesadamente sobre la cubierta del Moby Dick como una estrella fugaz. Incluso Barba Blanca y la pelirroja se sobresaltaron y miraron por encima de sus hombros. Vestido con un kimono sin mangas, con fuecos de madera, con el pelo largo y blanco sobre los hombros y llevando una gran barra de hierro, Yamato mostró una sonrisa brillante a todos. ¿Son estos los piratas de Barba Blanca? ¡Hola! Marco finalmente reveló su identidad en este momento. Uno de los miembros de Wanjiewu, Yamato. Escuché esta frase. Todos en los piratas de Barba Blanca parecían ligeramente condensados. Durante estos tres años. Como miembro de Wanjiewu, Yamato también ha creado una gran reputación con su propia fuerza, y también es muy famoso en New World. Después de que se reveló que Tundersword Miko Kuina era miembro de Miriard World's House. Ella, Spada Miko y Mariposa Venenosa Reiju se llaman las tres estrellas de la Casa del Mundo juntas, correspondientes a la catástrofe y los tres generales del grupo. ¿Por qué aparecen aquí los cuadros de Wanjiewu? Alguien estaba perplejo. Marco también entrecerró los ojos ligeramente y le dijo a Yamato. ¡Hola tú! No terminó su oración. Sonó la voz de Yamato. ¿Quién es Barba Blanca? Su voz era extremadamente fuerte, extendiéndose por todo el barco a la vez, y todos los miembros de los piratas de Barba Blanca miraron con los ojos muy abiertos con incredulidad en sus rostros. Inesperadamente, hay alguien que no conoce a papá. Este tipo está bromeando. ¿Estás bromeando? Creo que claramente está subestimando a nuestros piratas de Barba Blanca. ¡Maldita sea! Ella no toma a papá en serio. ¡Qué tres estrellas de la Casa de los Diez Mil Reinos, mírame cortarla con un hacha! Mientras un hombre gordo hablaba, se dirigió hacia Yamato y la cortó con un hacha por detrás. Pero su hacha cayó sobre la barra de hierro que llevaba Yamato. Yamato aún no respondió, pero el gordo se sorprendió. Yamato volvió la cabeza para mirar, aturdido por un momento, interrogación de cierre. ¿Qué estás haciendo? El gordo se quedó sin palabras. Cuatro, dos. Correcto. Yamato pareció pensar en algo, sus ojos se iluminaron y una sonrisa emocionada apareció en su rostro. Esto se llama saludo. Bien. Yo también iré. La vi sosteniendo la gran barra de hierro con ambas manos y la golpeé hacia el hombre gordo. Antes de que llegara el ataque, el fuerte viento de la barra de hierro estaba a punto de volar al hombre gordo, uno puede imaginar el poder de este golpe. La cara del gordo estaba lívida de miedo. Y en este momento. Una figura apareció frente a él. Muro de diamantes. ¡Bum! La barra de hierro golpeó fuertemente los brillantes brazos de diamante. Yamato estaba un poco sorprendido, ¡oh! Capítulo 218 El mensaje de Khan, así barba negra este no es un lugar donde puedes hacer lo que quieras. Hoth sacudió los brazos y rebotó en la barra de hierro de Yamato, en realidad puedes bloquear mi ataque, eres muy poderoso. Yamato miró aquí a Oz y que estaba lleno de diamantes, sus ojos brillaron y estaba ansioso por intentarlo, Hoth no retrocedió en absoluto. Los ojos de los dos se encontraron. Yamato sonrió, ¡oye, interesante! Dio un paso adelante con el pie izquierdo sobre los fuecos de madera, torció la cintura y vertió su fuerza en sus brazos a lo largo de su columna lumbar. Sostuvo un gran palo de hierro con ambas manos, como si estuviera jugando béisbol, e hizo un movimiento directo. Trueno ocho trigramas. Mirando la barra de hierro envuelta alrededor de Wuthwaki, la barra de hierro rodeada de arcos de rayos púrpuras golpeó hacia él con un impulso asombroso. Los ojos de Hoth no fueron descuidados. Todo su cuerpo está diamantado, y armamenta quien vuelve sus brazos alrededor de los diamantes, con los brazos cruzados. ¡Bum! Acompañado de un sonido de colisión sordo. Un círculo de ondas de choque se alejó de los pies de las dos personas como ondas, y luego el viento sopló, y las turbulentas ondas de aire barrieron todas las direcciones, y muchos miembros de la tripulación se volcaron directamente. Aunque Hoth bloqueó el golpe sin lesiones, el piso debajo de sus pies fue aplastado y se deslizó hacia atrás siete u ocho metros. Muchos miembros de los piratas de Barba Blanca que vieron esta escena parecían cálidos y miraron a Yamato con crueldad. Capitán Hosh. Maldita sea, este tipo realmente vino a encontrar fallas. Está sola, vayamos juntos y matémosla. Y justo cuando estaban a punto de apresurarse. Sonó una voz. Detener. La voz no era otra que la del segundo al mando de los piratas de Barba Blanca, el capitán del primer equipo, Marco. Se metió las manos en los bolsillos, se acercó a Hoth y miró a Yamato con indiferencia con ojos de pez muerto. Hombre de Wangyewu, ¿qué estás haciendo aquí? Si quieres encontrar a alguien con quien pelear, puedo acompañarte. Pero si quieres causar problemas, dímelo de antemano. Marco miró a Yamato, con una mirada fría en sus ojos, y dijo en un tono bajo. Nuestros piratas de Barba Blanca no son fáciles de meter. Escuche esto. Yamato también reaccionó. Tomó la gran barra de hierro, su voz era fuerte y dijo sin rodeos. No te preocupes, no estoy aquí para causar problemas. Marco. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Yamato miró a Barba Blanca y al lado pelirrojo, y dijo. Vine aquí para llevar un mensaje a Barba Blanca por orden del gerente de nuestra tienda. Escucha sus palabras. Todos parecían sorprendidos. Barba Blanca, que estaba cubierto de tuberías y colgando del agua, entrecerró los ojos ligeramente y una figura apareció en su mente. El mensaje del gerente de la tienda Khan, eso es realmente interesante. Shanks dijo, recogió el enorme plato de vino frente a él y tomó un sorbo. A la vista. Yamato entrega el mensaje del Khan a Barba Blanca. Barba Blanca, el gerente de la tienda me pidió que te dijera que Barba Negra es más peligrosa de lo que imaginabas. Si no matas a Barba Negra temprano, uno de ustedes y hace definitivamente morirán. El peor resultado es que ambos morirán juntos. Tan pronto como salió esta declaración. Inmediatamente despertó mil capas de olas. Incluyendo a Barba Blanca, Marco, Joss y los demás cambiaron sus expresiones. Los ojos pelirrojos se entrecerraron ligeramente y dijeron, efectivamente. Barba Blanca y los demás miraron a la pelirroja. ¿Pelirroja, qué sabes? No sé mucho, pero estoy bastante seguro de lo que dijo el gerente de la tienda, Barba Negra es peligrosa. Dijo el pelirrojo, señalando las tres cicatrices en su rostro, y le dijo a Barba Blanca. Esta es la obra maestra de ese tipo, y no solté el agua en ese momento. Tan pronto como salieron estas palabras, Marco y los demás se sorprendieron nuevamente. Barba Negra, Marshall de Teash, esconde su fuerza y acecha en tu nave, escondida bajo la luz de tu Barba Blanca, su ambición es mucho mayor de lo que imaginabas, y no tiene escrúpulos, debes tener muy claro cuánto es ese tipo peligro. La pelirroja miró a Barba Blanca y dijo. Barba Blanca, si entiendes, llama a Ace, Barba Negra no es rival para él en este momento. De lo contrario, definitivamente se convertirá en un gran evento. Barba Blanca guardó silencio y no dijo nada. Si fuera un pelirrojo diciendo eso, probablemente se apegaría a eso confía en Ace. Pero si agregas que Khan dijo lo mismo, entonces Barba Blanca realmente tiene algo en qué pensar. ¿Tal vez Ace estaba realmente equivocado al ir tras Barba Negra? Punto punto punto. Marco se rascó la cabeza y dijo. Hemos perdido contacto con Ace desde hace tres días, y el error del teléfono también es inalcanzable. No sé dónde está ahora. Con su personalidad, debe atrapar a Barba Negra antes de resolver el caso. Al escuchar esto, el pelirrojo dirigió su atención a Yamato. Si es el gerente de la tienda, debe haber una manera de contactarlo, ¿verdad? Barba Blanca, Marco, Josh y todos también miraron a Yamato. Yamato, que llevaba una gran barra de hierro, se sorprendió un poco. Después de un tiempo. La cubierta del barco en el centro del Moby Dick. Barba Blanca, Shanks pelirrojo y Yamato con un error telefónico sentados juntos en un triángulo 053. Ya veo. La voz de Khan provenía del error telefónico que Yamato estaba sosteniendo. ¿Quieres que te ayude a ponerte en contacto con Ace? Si puedes hacerlo, puedes hacerlo, ¿pero de qué me sirve? Barba Blanca. ¿Qué tal una fruta del diablo? Hubo silencio por un momento, y luego dijo. Es un buen negocio, pero desafortunadamente. Parece ser demasiado tarde ahora. Como dijo Khan. En este momento una pequeña isla. Golpe de fuego. El enorme puño llameante que explotó como el sol chocó con la oscuridad sin fondo. Innumerables nieves voladoras fueron aniquiladas y los árboles fueron arrancados de raíz. Espere hasta que el choque se disipe. Un gran pozo apareció en la distancia. Ace se quedó allí cubierto de humo blanco. ¡As, as! Luffy lo miró sin comprender. Ace se volvió para mirarlo, su rostro estaba cubierto de sangre, sus labios se movieron ligeramente. ¿Huye, Luffy? Después de decir esto, puso los ojos en blanco y cayó hacia abajo. Las pupilas de Luffy se contraen. Exclamación de cierre. Capítulo 219 Luffy y su pandilla escapan. Estatuas en la isla de Gaia tiempo atrás a hace medio día. Luffy y otros dejaron a la basta, y Ace caminó con ellos por un tiempo antes de separarse. Más tarde, Luffy y los demás llegaron a esta pequeña isla no lejos de la isla Gaia, y cuando estaban a punto de descansar, se encontraron con Barba Negra y su grupo. Después de que Barba Negra reconoció a Luffy, inmediatamente los atacó. A pesar de que Luffy ha dominado el Aki del Conquistador y la tercera marcha ahora, todavía no es suficiente frente a Barba Negra, que tiene habilidades extrañas y habilidades físicas increíbles, y pronto perdió junto con Zoro y los demás. Al ver que Barba Negra estaba a punto de arrestarlos a todos. Ace llega a tiempo y comienza una gran pelea con Barba Negra y su pandilla. Apareció esta escena. Al ver a Ace ser derribado frente a sus ojos, la sangre corrió a la frente de Luffy, y estaba a punto de apresurarse independientemente de su cuerpo gravemente herido. Zoro lo dejó inconsciente con un cuchillo en la mano y huyó aquí con él con fuerza. ¿Cómo podrían vencer a un enemigo que ni siquiera podía vencer a unas tan fuerte? Barba Negra y otros notaron que habían escapado y no tenían la intención de dejarlos ir. Inmediatamente ponerse al día en barco. Uno tras otro. Ver la distancia cada vez más cerca. Usopp vio una isla por delante. ¿Qué isla es? Sanji sacó la carta náutica. No puedes estar equivocado, es la Isla Gaya. ¿Isla Gaya? Los ojos de Usopp se abrieron. Ya sean piratas o marines, mientras aterricen en la isla, nunca regresarán. Incluso si hay sobrevivientes, todos los tesoros se perderán, por lo que se llama Gaya, que está restringido por el mar. Isla. En el camino, han escuchado muchas leyendas de terror sobre la isla de Gaya de varias fuentes. Parece que desde hace tres años, esa área se ha convertido en una área prohibida que incluso los marines tienen que desviar. Zoro miró el bote detrás, apretó los dientes y dijo. No hay otra forma ahora, así que solo puedo ir a alguna parte. Pero, pero... Deja de decir tonterías. Goinmerry se dirigió directamente a la isla de Gaya. La fite en el bote de Barba Negra frunció el ceño cuando vio esta escena, miró a Barba Negra y dijo. Capitán, la isla Gaya está por delante, ¿el territorio de ese tipo? ¿Ese tipo? Una mirada de aprensión brilló en los ojos de Barba Negra, de hecho, ahora no es el momento de chocar con ese tipo. Miró al as en su mano, sonrió y dijo. Olvídalo, es suficiente para atrapar a Ace, y el chico del sombrero de paja esperará hasta la próxima vez. Strauag Creu llega a la rumoreada isla de Gaya. Lo que apareció en sus ojos no fue la escena aterradora y aterradora que habían imaginado. En cambio, es tranquilo y pacífico, con pájaros cantando y flores fragantes. Hay una hermosa ciudad en la isla. Lo más llamativo de la ciudad es, sin duda, los cuatro gigantes de piedra tan grandes como colinas fuera de la ciudad. Después de que Zoro y los demás entraron en la ciudad, no se encontraron con el ataque imaginario, pero muchos residentes en la calle los miraron con ojos curiosos. Llegó a un hospital. En el camino para tratar a Luffy. Usopp preguntó por la isla. Mientras ayudaba a Luffy a vendar, la doctora sonrió y les presentó la isla. Antes se llamaba Magic Valley Town, y era un lugar donde los piratas corrían desenfrenados, pero después de que ese adulto se hizo cargo de él, pasó a llamarse Shen Gut Town, y todos los residentes pueden vivir y trabajar en paz y felicidad aquí. El señor usó su poder para establecer las reglas. Esos piratas y bandidos que molestaron a la gente y destruyeron la ciudad fueron enviados al bosque fuera de la ciudad y pagaron las deudas de las malas acciones anteriores trabajando duro. Sólo cuando se pagan todas las deudas se puede salir de la isla. Sanji estaba atónito. Así que es por eso que hay rumores sobre ir a la isla y nunca regresar. Así es. La doctora se abrocha el vendaje. Uso volvió a preguntar con curiosidad. Entonces, ¿cuáles son los gigantes de piedra fuera de la ciudad? Esos son los generales de piedra que custodian esta ciudad. Si alguien se atreve a ofender a esta ciudad, esos generales de piedra tomarán medidas y eliminarán a todos los enemigos entrantes. ¿No hay marines estacionados en esta ciudad? También hay rumores de que los buques de guerra evitarán este lugar. ¿Es esto cierto? Preguntó Zoro. Bueno, de verdad. La doctora asiente, debido a que este es el lugar de ese señor, no importa si es la marina, los piratas o el gobierno, no se les permite interferir aquí. El tono del digno y hermoso doctor estaba lleno de reverencia y admiración por ese adulto. Los tres de Zoro se miraron. Uso preguntó con curiosidad. ¿Quién es ese señor? Es muy irrespetuoso decir el nombre a ese adulto en esta tierra. Si quieres saberlo, puedes ir a la plaza y echar un vistazo. Hay una estatua del adulto allí. ¿Ustedes son piratas, verdad? Espero que no si algo sucede aquí, de lo contrario, ese señor enviará el castigo divino del reino de Dios, y realmente hará imposible que te vayas en la calle. ¿El reino de Dios, el castigo de Dios, realmente existen? Uso está un poco incrédulo. Sanji fumó un cigarrillo y dijo mientras caminaba. El reino de los dioses a una altitud de 10,000 metros es demasiado exagerado de todos modos. Zao de Nuo. Pero es cierto que ni el gobierno ni el marina se atrevieron a poner un pie aquí, y la pandilla de Barba Negra no los persiguió. Debe haber alguna razón. W. Zoro, con tres cuchillos colgando de su cintura, cruzó los brazos y dijo. De todos modos, vayamos a la plaza y echemos un vistazo. En el momento en que los tres caminaron hacia la plaza y vieron la estatua. Los tres quedaron atónitos. El cigarrillo en la mano de Sanji cayó al suelo, abrió mucho la boca y miró fijamente la enorme estatua. Uso se quedó estupefacto, esto, esto es. Zoro también parecía sorprendido. B. El gerente de la tienda. E. Esa enorme estatua humanoide de piedra azul fue tallada con un apuesto joven con una expresión indiferente. Se ve exactamente como el can que Zoro y los demás conocían. Capítulo 220, Mariscal, algo anda mal. Impeldaun ha sido aqueado. Cuando Zoro, Sanji y los demás quedaron varados en la isla Gaia. En el archipiélago de Sabaody. Dos figuras, una grande y otra pequeña, estaban sentadas en la orilla pescando con cañas de pescar en la mano. Ambos tenían botellas de vino en sus manos. No esperaba que Firefistace fuera el hijo de Luangie. Rayleigh suspiró. Esas dos personas realmente no se parecen. No quería admitirlo ante sí mismo. Kan sostuvo la caña de pescar con ambas manos, miró las olas crecientes y dijo a la ligera. Pero no hay forma, la conexión de sangre no se puede falsificar. Ahora que el tipo AC es capturado por Barba Negra, me temo que lo llevarán a Marine, y la identidad del hijo de Luangie no se puede ocultar por mucho tiempo. Escúchalo. Rayleigh entrecerró los ojos ligeramente. Kan lo miró con una media sonrisa. Sabiendo esto, ¿qué vas a hacer? ¿Qué puedo hacer yo, un anciano medio enterrado en el suelo? Rayleigh toma una copa, ¿y no hay una barba blanca? Barba blanca, si fuera barba blanca cuando era joven, sería interesante, pero el actual barba blanca, me temo que no es suficiente para Marine. Dijo Kan. Con un movimiento de la caña de pescar en la mano, levantó las manos hacia arriba, y un gran pez fue arrojado y cayó directamente en el cubo a su lado. Sin embargo, también tengo mucha curiosidad. Si el viejo león puede regresar a la cima antes de morir, ¿qué tipo de fuerza explotará? Rayleigh suspiró suavemente. Me temo que será una escena devastadora. No hay más vino 783, dame otra botella. De nada, viejo Rayleigh, este es un vino muy bueno que vale tres millones por botella. Primero se lo debo y lo devolveré cuando la ocia esté muerto. Aunque Kan se quedó sin palabras, todavía arrojó una botella de vino en el pasado. Sólo por el bien de él ayudando a entrenar a Quina, rey Jumaki. Rayleigh abrió la botella, tragó unos tragos, su rostro lleno de alegría. Después de limpiarse la boca. Con el cabello plateado en toda la cabeza, miró al joven a su lado con ojos agudos y dijo. Por cierto, ¿cómo lo experimentarás? El mensaje ha sido enviado y comenzará en diez días. Rayleigh se sorprendió, ¿tan rápido? Kan sonrió suavemente, ¿no debería hacerse esto antes de que comience la batalla entre Marina y los piratas de Barba Blanca? Dijo, dejó la caña de pescar, se levantó y miró el mar a lo lejos. Deja de decir tonterías contigo, tengo que ir a un jardinero. ¿Dónde? Impulsa hacia abajo. Rayleigh se sorprendió, ¿quieres ir solo a ese tipo de lugar? ¿Para qué? Toma una cosa, y no estoy solo. Después de que Kan terminó de decir esta frase. Wosh. Había movimiento en el cielo, como si algo, CFBB, estuviera cayendo hacia este lado a una velocidad extremadamente rápida. Rayleigh solo levantó la vista. Jie ja, 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 ¿no es este el capitán adjunto del barco del UGIE? Una figura que caía rápidamente se detuvo repentinamente y quedó suspendida en el aire. Rayleigh no pudo evitar quedarse atónito cuando vio la figura familiar con cabello largo y rubio y cabeza atrapada en el timón. León dorado Shiki. ¿No desapareciste hace mucho tiempo? ¿Cómo apareciste aquí? Fue el león de oro quien vino. Shiki, que estaba suspendido en el aire, llevaba un abrigo dorado, cruzó los brazos, estaba fumando un cigarro, miró a Rayleigh y se rió desenfrenadamente. Jie ja, 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 ja. ¿Sorprendido de ver a la OCI? Aunque el UGIE está muerto, la OCI todavía está vivo. ¿Eres tú, tu propio capitán que murió tan humillantemente a manos de Marine pero no se atrevió a tirarse un pelo? ¡Qué pedazo de mierda sin espinas! No sé si el UGIE besó el vicecapitán es un tipo tan débil, ¿volverá a morir enojado? Rayleigh frunció el ceño. Mira la ira en los ojos de Rayleigh. Golden Lion sonrió, justo cuando estaba a punto de seguir burlándose. Khan habló. Deja de hablar si es inútil. Vamos. Al escuchar lo que dijo, Golden Lion no continuó. Le dio a Rayleigh una mirada desdeñosa, flotó en un pequeño bote en la orilla y extendió la mano para tocar el bote. El bote libró ligeramente, se separó del agua y lo llevó al cielo. Khan saltó al bote. Rayleigh frunció el ceño. Chico, ¿qué vas a hacer? Nada. Khan miró a Rayleigh en el suelo, solo voy a Impel para hacer un escándalo. El bote los llevó a los dos al cielo distante. Rayleigh parecía pesada. Incluso ese Shiki apareció de nuevo. ¿Qué pasará con este mar? Cuartel general de la marina. Reconstruido Marinette. El mariscal de la marina Sengoku está teniendo dolor de cabeza en este momento. ¿Qué demonios es esta asociación de artes marciales de los diez mil mundos? Ahora siente cada vez más que este mariscal de la marina no es fácil de ser. Aokiji regresó de Ash Blue no hace mucho, no solo no pudo matar al niño del sombrero de paja, sino que también perdió una pierna. Después, el chico del sombrero de paja hizo un gran escándalo en Alabasta, y el escándalo del cocodrilo Shichibuka y conmocionó al mundo, y Marinette y el gobierno fueron severamente aboceteados. Luego, Barba Negra entregó el as del puño de fuego a Marinette, quien tomó el lugar de Crocodile y se convirtió en los nuevos siete señores de la guerra del mar. Aún no ha terminado. Dándose la vuelta, Sengoku se enteró de la asociación de artes marciales de los diez mil mundos. Esto es lo que hizo de nuevo esa complicada casa de los diez mil mundos. No hace mucho, se informó en New World que Dressrosa se convirtió en vasallo de Wanjiewu, y los cuatro emperadores Kaido y Big Mon, que han estado codiciando el sitio de Dressrosa durante mucho tiempo, parecían estar de acuerdo con este asunto debido a algunos intereses. Inmediatamente después. En el mundo subterráneo de New World y la ciudad de entretenimiento más grande, Gulan Tézolo, se rumoreaba que Wanjiewu celebraría una reunión de lucha en Dressrosa, y se anunció que el ganador recibiría recompensas extremadamente generosas. Y esto se confirmó rápidamente. Ahora una serie de grandes fuerzas, incluidas las fuerzas de los cuatro emperadores, están listas para moverse, planeando enviar personas para participar en esta reunión de artes marciales. Witte Horse Cavendish, Kid, Kira, y otras supernovas también están en camino a Dressrosa. Si Marina lo deja en paz. Dressrosa pronto reunirá a muchos piratas con una recompensa de más de 100 millones, y nadie sabe qué pasará entonces. No tengo más remedio que enviar a alguien allí. Después de mucha consideración, Sengoku decidió enviar a un almirante allí para limpiar el lugar, para evitar cualquier bifurcación. Y justo después compartió sus pensamientos con el vicealmirante Crane. El vicealmirante Crane dijo, «Enviar al almirante es demasiado abrumador, deja que garballa allí». Sengoku cruzó los brazos y suspiró, pero ese tipo todavía parece estar enojado por lo que sucedió la última vez. Vicealmirante de Crane, «No se preocupe, aunque generalmente no es muy prominente y voluntarioso, es un tipo que se encarga de la situación general». Y mientras discutían. Soplo soplo soplo. El error del teléfono sonó de repente y apresuradamente. Ambos se sorprendieron. Es el error del teléfono que se conecta a Impel hacia abajo. Sengoku conectó, «¿Qué pasa?» Una voz nerviosa y apresurada salió de la boca del teléfono. «¿Es ese el mariscal Sengoku?» «Iiii, soy Anjabal, el subdirector que algún día será el alcaide. Grandes 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 grandes, grandes cosas son malas. Golden Lion Shiki y un chico de cabello plateado irrumpieron en Impel Down. Ahora el alcaide está llevando a la gente a detenerlos». Tan pronto como salió esta declaración. Tanto Sengoku como Crane Vice Admiral cambiaron sus expresiones.